En dimensión latina FM están todos tus artistas Hola que tal amigos, les saluda Enrique Iglesias Yo yo familia, soy Daddy Yankee No lo cambies, quédate en sintonía en la casa Daddy Quédate tú también Número uno en la web Transmitiendo desde el norte de Chicago Los mejores programas en vivo La mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetó, me gusta todo lo que toca Me gusta el merengue, me gusta la salsa, toda la música Tú sabes, escucha esta visora porque suena de todo Dimensión latina FM Tu radio por internet Estamos, estamos en vivo En vivo a todo color Bueno, para los que están en el video Que nos pueden ver a todo color Pero en vivo para todos, todos ustedes Los radioescuchas, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Remedios Tello Aquí en esta tardecita hermosa Con este programa maravilloso De una dosis de remedios Acompañadísima Hoy estoy de lujo Hoy soy la mujer bien afortunada No solamente tengo dos caballeros Tres caballeros Cuatro con el jefe Dios mío Bendita entre los hombres bellos Hermosos, divinos En este su programa Me acompaña mi queridísimo Martín Martínez Por allá Salude usted Hola, hola Bueno, un miércoles más Aquí en una dosis de remedios A través de Dimensión Latina FM Tu radio por internet Y bueno, del otro lado del estudio Tenemos más bien del otro lado de la mesa De la mesa Porque del estudio tenemos el escenario Todavía no lo corro para el otro lado Me emocioné Te emocionaste Yo soy Andrés Posadas Prince Y ya es otro miércoles Más otra dosis de remedios Como cada miércoles De seis a nueve de la noche Aquí en Dimensión Latina FM Tu radio por internet Y bueno, como nos decía Remedios Tenemos un invitadazo el día de hoy Que vamos a empezar a platicar ahorita con él Absolutamente La verdad que qué bonita sorpresa Sabía que venía él Que ya estaba como que en el camino y todo Pero de repente que me digan Ya llegó Ya está aquí Ahora es más Ahorita que llegues ahí Ya está en el Ya está en casita Y aquí tenemos con nosotros ¿Verdad? Mi querido Martín Háblenos usted Preséntanos Bueno pues mira Con todos los honores Con todos los honores Ya que me hizo el honor de traérnoslo hasta acá Desde la Ciudad de México Mi queridísima Mellitos Pues una persona Con una trayectoria ya muy amplia Está en este asunto De la interpretación Del gran divo de Juárez Por puro accidente Por puro accidente Pero mira que lo hace excelentemente bien Excelentemente Ya ustedes ya lo vieron Y bueno pues este Tengo el gusto de presentarles A Jan Gabriel Directamente de la Ciudad de México ¡Bravo! Bravísimo Bravísimo Y bienvenido Bienvenido A este Tu programa A esta Tu casita De Dimensión Latina FM Tu radio por internet Una dosis de remedios Pues una dosis para Todos Danos de aquí Muchísimas gracias Reme Este Martín Muchísimas gracias La verdad es que estoy muy contento También de De estar de regreso En Chicago La verdad es que es una cosa Muy bonita Porque espero pues suficiente tiempo ¿Verdad? Para Para regresar Traer el homenaje Que se ha vuelto Pues la verdad un boom Gracias, gracias De verdad Porque no me esperaba tanta respuesta Como lo platicábamos hace rato Empezamos por cuestiones De un careo Que aquí En un restaurancito Se empieza a difundir Como dijo Entre que sí Que no Bueno vamos a ver Y el año pasado Pues ya ves que estuvo Ya más este Un poquito más fuertecito Pero este año Caray Está Está bueno Yo te dije Desde el momento Que tuvimos la suerte De presentarte El veintinueve De diciembre Del año pasado Ahí en el pescadón Seis fechas Y tenemos cinco Una Una nos está ahí Este todavía Pendiente Pero viene con todo Así es que bienvenido Mi querido Jan No, muchísimas gracias Gracias, gracias Y pues espero tener el placer De cantar con Andrés Posada ¡Órale! Claro que sí A ver si le sale A ver si te sale Eso de la cantada A ver si me sale de la cantada Ya ves que de repente ando No, no es cierto Ya nos tocó en una ocasión Que estábamos compartiendo En una fiesta privada Entre amigos Y todo esto Este Con nuestra queridísima Yolanda Claro que sí Lo podemos decir Allá con Yolanda Villa Claro que sí Aparte de amiguísima Amiguísima del alma Es mi paisana Es mi vecina Nacimos en el mismo pueblo En la misma sierra En el mismo hospital Hasta de merced Tú le pedías azúcar En las mañanas Yo no recuerdo ¿Cuál hospital? Estábamos ahí de cocina Cocina ¿No ves? Con su mamá gritaba De un lado Y la mía del otro Mira, qué padre Azúcar para café Ay vecina Y estaba Estaba Ian Gabriel también Y este Tuvo una presentación ahí Y este Estábamos ahí Pues echando relajo Y todo eso Y de repente Pues a ver Vamos a echarnos Pues la que quieras Póntela A ver qué onda Y sí, sí, sí Pues este La gente muy linda también ¿Verdad? El público es el que manda Y Es impresionante La verdad siempre lo he dicho Yo Perdón por hablar En primera persona Pero bueno Vamos a generalizar Tú que eres cantante también Porque es un Súper cantante este señor Un canta divino Ya lo escucharán Lo vamos a transmitir Ahora que tenga el honor Yo también de Hacer un dueto con él Va a ser mutuo el honor Pero les digo una cosa Todos los que somos artistas Si el público Que son todos ustedes Que es toda la gente Que nos escucha O nos ve O paga por hacerlo Si ellos dicen No sirves O no me gusta No eres nadie Absolutamente de acuerdo Sin el público Yo no soy nadie Y el público de Chicago La verdad es Impresionantemente bello Te quiero mucho Te quiero mucho la verdad Gracias De verdad Eso es lo bueno Y bueno También tienes que echar un dueto Con mellitas Porque mellitas Oblíguenme otra vez Vuelvenme a rogar Cuando dices que empezamos No Pues entonces Te lo voy a decir muy directo Nos echamos un trío Mis tríos son Los tríos son mis favoritos Y quiero Lo que te voy a decir Y quiero que sepas Que a ellos le encantan Los tríos Me encantan los tríos Si son de tres Me gustan más Fuiste a ver Aquí el señor De los boleros Aquí el señor de los boleros No te puedo platicar Las experiencias de mellitas En cuestión de los tríos Porque Oye Sale el hombre A mellos le gusta hacer Trío hasta con los primos Si Hasta con los primos Ah si absolutamente Ellos me encantan Para la gente que no se escucha Aquí en Chicago Hay un trío Trío los primos de México Que son Mega O sea Unos Un amor Instituciones en la música Y a mellos pues le gusta hacer tríos Con sus primos Me encanta con ellos Con mis primos Me fascina Hasta que se le acabe el requinto Ah eso Eso Hasta que ya no salgan Hasta que las cuerdas son Las cuerdas vocales Sí, sí, sí Ah también Las cuerdas del requinto Pero No porque una vez es que Ya de tanto cantar y cantar También se lastiman Sí Estamos ¿Verdad? Y si no pregúntame El viernes pasado Que estuvimos haciendo una presentación Allá Le digo Mellitos cantas tú primero No, no, no Ahorita primero a DJ Street Y que antes A DJ Street Y ya después ya no podía cantar Pero no les quiero decir Porque este De veras que Gente hermosa Divina Y a ustedes que están aquí Que de pronto Pues Es un honor ¿Verdad? Cuando nos invitan A tantos eventos O cuando tenemos contratos O cuando nos llaman Para las presentaciones Y de pronto Pues Nos saturamos ¿Verdad? De cosas ¿No? Sí El cuerpo es sabio Y el cuerpo te va a avise Y avise Bájale 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 No le haces caso Ándale Pero tú no le haces caso No le hace uno caso No le hace uno caso Pues llegó este día En que dijo No me haces caso Déjame apago Y de regreso del evento Que habla Martín De regreso Créame Que de veras Hay que hacernos caso Me pasé dos salidas En el camino de mi casa Ya de tanta fiebre Que traía Y duré dos días Dos días Con fiebres Muy altas Y bueno El doctor Aparte de Que casi Sí me quería pegar Con razón ¿No? Sí te hubiera dado Te hubiera dado Te lo mereces Sí me dijo Un exceso De estrés laboral No y es malísimo Así es que cálmese Así es que Desde hoy no trabajo No vuelvo a trabajar Ya esa enfermedad Ya lo El estrés laboral El estrés laboral Ya acaban de Y cállese la boca Y dije yo ¿Hora? ¿Hora resulta? Ahora sí ya puedo demandar Ya Sí Oye Nos estamos saliendo del tema Ian Qué gusto tenerte aquí Yo quisiera preguntarte A ver Dinos El motivo de tu De estar aquí Hoy en este programa Ya sabes que te recibimos Con mucho cariño Mucho amor Porque eres nuestro amigo Más que compañero de trabajo Este Cuéntanos ¿Dónde vas a estar? Porque ya estamos ansiosos Por saber Y para que la gente Vaya a ver ese gran show Que traes Gracias Sí mira Claro que sí De hecho estamos de visita Aquí en Chicago Porque tenemos Pues varias presentaciones Que aquí Martín Martínez Como lo he dicho públicamente Que es mi manager Mi promotor autorizado Ahí está Y lo digo de esta manera Porque la verdad es que luego Me promueven en otros lados Pero no con mi consentimiento O sea Y no es porque yo les dé permiso No quiero decirlo de esa manera O sea no es de Martín Te doy permiso que me vendas No Gracias a todos Pero lo hacen de otra manera Que de pronto Nada más me hablan Oye esta fecha y todo Y quieren negociarme a mí Cuando se supone Que tú como artista Pues tú dices Oye estas son mis condiciones Cosa que el señor Cosa que el señor ha respetado mucho Y estoy muy a gusto con él Que bueno Por eso lo menciono de esta manera Claro que sí A César lo que es del César Y a Dios que les vaya bien Muchas gracias Me encanta Y estaba a punto de decirlo Me lo ganó Te lo quité de la boca Sí hombre No seas así Se siente de feo Entonces mira Estamos el día 15 Esta es tu primer fecha ahorita La primer fecha Estamos el día 15 En Riviera Nayarit Con Manny de Beche Con nuestro querido Manny, Manny, Manny Saluditos Manny Y Claudita hermosa Riviera Nayarit Es Summit ¿verdad? No Es Park Beach Park Beach Cerquita Park Beach Beach Park Es allá cerquita de Huaquigan Ajá Sí el de Summit Es el 16 Que es en el Pescadón Perdón El día que les sigue El 16 al día que sigue Pero ese es un súper espectáculo Que no quiero De verdad que no me gustaría Que nadie se pierda Porque voy Con una apertura hermosa Que es de nueve talentos Que muchos de ustedes ya conocen Ya los conocen a todos Ya vimos el Flyers Está padrísimo Está padrísimo Wow la verdad que sí Saben que pongan mucha atención A las fechas A los lugares No se lo quieren perder Este es un espectáculo Señores de verdad Ándale Una vez al año Y no Y entre más pase el tiempo Seremos sobretudo Si lo tenemos Por lo menos una vez al año ¿Verdad? Una vez al año no hace daño Hay que aprovechar Ahorita que lo tenemos aquí Este porque se va Se va Señores Aparten ahí el lugar Fíjate que fue una Una idea de Jan El veintinueve pasado Veintinueve de diciembre pasado Que me dijo Oye Este la verdad Me encantaron las voces Tuvo la oportunidad De conocer a Amy En ese tiempo A Amy También estaba Isaías Angelina Y también estaba Isabela Andrea Pero escuchaste a Andrea Michelle Porque llegó después Andrea no pudo participar Sí, Andrea no pudo participar Pero afortunadamente Llegó al evento Y le dije ¿Quieres cantar Mi hija de una vez? Y sí, cantó con él Entonces la escuchó Y dice Martín, tengo una idea Quiero cantar canciones Con los niños Tú pláticas un poquito Para que Cuéntanos Claro que sí La gente que nos ha seguido Y que espero que a partir de ahora Pues nos pueda seguir Un poco más de gente Yo tuve la ocurrencia De hacer un disco Con temas de los ochentas Y noventas Al cual intitulé Chavo Ruco ¿No? Porque pues soy Chavo Ruco Son canciones bonitas Somos dijo Somos Te acompaño Te acompaño Ya escuché una de esas canciones En tu Facebook Está chile La con tu niña ¿No? Esa es tu sangre en mi cuerpo Está la otra que grabó Tatiana y Johnny Que es la de Cuando estemos juntos Ah, ya ves Para que veas Es que si te sigo, manto Eso sí Está la de También la otra que grabamos Que es la de Crazy Little Dean Coloff Que es la de También lo vi También lo vi También lo vi Y ya las tenemos ¿Cuál tenemos? Tiene la de Perdóname Noches de Verano Summer Nights Oh, wow Summer Nights Vamos a cantar Sandy Vamos a cantar este Son diez títulos De los cuales Chavo Ruco Chavo Ruco Chavo Y traigo los vestuarios De los que han visto los videos Por decir Viste a Freddie Mercury Sí, sí, sí Traigo el vestuario de Traigo el vestuario de Chavo Ruco Pues de Chavo Ruco De cuando estemos juntos Lo traigo Traigo el vestuario de Sandy Traigo, o sea En cada canción Con cada uno de los niños Que le dije Martín, te mando el disco Completo Pídele a los niños Mándaselo a los niños Que cada uno escoja La canción que quiera cantar Con la que más se acomode ¿No? Exacto Sería presumido decir Que quiera cantar conmigo No, que me permitan Y me concedan cantar juntos ¿No? Ay, qué chulo Entonces No, es que son hermanos Son compañeros Son este Podrían ser mis hijos No Sí Pórtese bien Prenda la tele Exacto Entonces Se me ocurrió Le dije Martín Vamos a Si van a estar todos los talentos Sabes que a mí me encantaría Cantar una canción Con cada uno No Juan Gabriel Ya no Juan Gabriel Porque también Quiero que la gente conozca Que no solo es Jan Gabriel El doble de Juan Gabriel Sino que existe también Un artista con talento Con escrito Tengo mis canciones Lo que te platicé Vamos a hacer la serie Que se llama Todo fue por amor La historia de un cantante Wow De verdad De hecho Por ahí también tenemos ya la invitación Para platicar exclusivamente De lo que va a tratar la serie Sí Está padrísima la otra semana Excelente Para que no se lo pierdan Y va a estar padrísimo Porque vamos a relatar Todo esto Pero bueno Para no salirme del tema Cada uno de los muchachos De los compañeritos Vamos a cantar Por decir Voy a estar con Isaías Y vamos a cantar Crazy Little Dean Colón Mira Se va a tener Su vestuario De rock and roll De rock and roll La acuera hermosa Es que no me lo voy a perder No me lo voy a perder Acuérdate ya Que nada más Lo único que se arruga Es el cuero Lo demás sigue joven No pero imagínate Este cuero que se arruga No pues No la verdad es que Va a estar padrísimo Porque Ay perdón Usted Es ok Como que se equivoca otra vez Ya Que se le cayó por acá Así Pegó acá Pegó Pegó Por puritita casualidad Pegó en mi pierna Es que está resbaloso Pura casualidad Pegó en la pierna No perdón Perdón Es más Así mira Así sí es más Ay Dios Entonces voy a estar con Isaías Cantando Crazy Little Dinko Love ¿Sabes qué Ian? Más bien No le digas a la gente Cuáles vas a cantar Para que vean Para que vayan a la sorpresa Para que se vean Bueno si tienes razón Para que se vean la sorpresa Pero sí quiero mencionar Si me lo permiten Los talentos Porque va a estar Isaías Isaías Alejandro Alejandro Amy Escaleras Que ahorita Estuve con ella Va a estar Angelina Victoria Oh wow Andrea Michelle Oh wow Va a estar Johan Sánchez Voy a estar como perro Wow 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 Andale Johan Sánchez Dijo wow Dijo el perro Renata Renata Martínez La chiquita que ya conocieron Renata Martínez Rebeca Flores Va a estar Brady García Oh también va a estar Brady García ¿Cómo? Brady García Son nueve talentos Él trae diez canciones Entonces Hablando de Brady García Ya está aquí Hey Brady Besitos Déjame decirte Antes de que se me pase Porque de verdad Que le está diciendo Eter Bravo Hola hola Saludos Está este Paloma querida Dice Canta la muerte del palomo Está una tal Erika Posada ¿Sabes? Se parece una hermana de Andrés Yalesca Venterrama Desde Venezuela Mi amor Es la que mandaba Caldeándose Esa misma A mi querida Yalesca Hasta Venezuela Te mando un beso Mi vida Ya sabes que te quiero Muchísimo Muñeca Gracias por seguirnos En todos los programas Gracias por ser Una divina Divina de Luis Alberto Fernández Pero divina de mi vida Y divina de este programa Por ser fiel a nosotros Por ser siempre Y del Perú Eter Bravo Hombre pues allá Tenemos Agente del Perú Guapísima Miguel Gómez Y también va a estar Isabel Amota Oye si déjame mandar un saludo Uno de las personas Que desde que yo llegué a Chicago Hace tres años Y llegó a un evento Deo que primero canté en un careo Y luego de ahí Me invitaron ya a un lugar Que también pues estoy muy agradecido Con Chava Salvador Figueroa Hermano también un abrazote Que me abrió las puertas También la verdad Para que la gente me conociera En Chicago Y sabes que Este Llegó ahí Miguel Gómez Aquí está Mira ya te puse tu mensaje Migue ya Yo miré tu mensaje Un amigo también mutuo De muchos años Saludos Miguel La verdad es que es un ser humano Maravilloso La verdad Su familia Su hermano Su hermano Juanita Su mami Yo les conozco Y siempre ¿Qué crees que me dijo? Sabes que este Yo quiero que regreses a Chicago Yo quiero abrirte tu show Si me lo permites Quisiera cantar una canción contigo Le digo no hombre hermano Trátame de iguales O sea somos iguales ¿No? La verdad Si parecemos hot No no sé Somos iguales Somos iguales Somos iguales ¿Qué crees que la verdad? Y ya a partir de ahí Cada que empecé a venir a Chicago Me dejas Abrir tu show Me permites cantar contigo Miguel cuando yo venga Ya se lo pedí yo Le dije Y es más este año Se lo dije Miguel Quiero hacer una gira En donde voy a empezar A promover más este espectáculo Pero fuera de Jean Gabriel Sino que la gente conozca más mis canciones Que la gente conozca la comedia Porque lo que te decía Hago comedia de adultos Chistes de adultos Todo Que también la gente se divierta en ese espectro Ay no puedo oír Perdóneme la vida De verdad Mis orejitas Para palabras embarazosas Oídos preservativos Ay santo al cielo Soy como la caperucita en la canastita No por favor La canastita es inocente Nomás está buscando a lobo Para que se la coma Ay Dios mío Ya ves Y la verdad Y es que con esa bocota De veras en serio Para no ser tan largo eso Mira fíjate Miguel gracias por todo tu cariño Tu amistad La verdad Desde que te conocí Te adquiero y te admiro Y te respeto Y este año Miguel y yo Les traemos una nueva canción Porque ya ves que Todos los años ha sido la misma Este año ya le propuse otra Y le dije Este año vamos a cantar Espérate Ya vamos a cantar otra Y te digo una canción Es un tema Que tú nada más por decirte el título Lo vas a conocer Se llama Por Ella José José y José Feliciano Ay Dios mío Va a estar pero súper padre De este muchacho Y luego bien romántico Con el otro Pues igual Y si no tenemos el placer De irlo a ver Este personalmente Ya lo estarán poniendo En Facebook Y vamos a ir Espero que si vayas Porque quiero hacer el dueto contigo Espérame tantito Espérame tantito No vas a ir manto Porque yo si voy No 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 Vas a ir Ahí te vas Vas a ir manto Martín Porque Melos Siempre se compromete Y al último Tenía ya otros compromisos Y no va Cierto o falso Cierto Yo por eso le estoy diciendo Desde antemano No te lo pones No te lo meto Porque tal vez tenga algo No me estoy comprometiendo Pero si ese día yo Claro que voy Con mucho gusto Necesitamos fechas y todo Porque de veras En serio No por nada Y lo agradezco infinitamente A todos A todos y cada uno de ustedes Este por tanto trabajo Que tenemos Ahorita de veras Ya no quiero ver Ni el calendario Porque no me puedo dar cita Yo paso por el espejo Y digo Un día de estos te ve otra vez Y hablando Que se le apague la máquina Otra vez Ahí estabas Ahí estabas Hola hija Oye Ahorita antes que se te pase Ahorita que se hacen los saludos Me gustaría que también Mandaras saludar A la presidenta de tu club Que te hizo aquí en Chicago Venga Mira así te lo digo así Me quito El sombrero Y saludo Y agradezco infinitamente A Ide Alanis Que la verdad Tuvo la genial idea De decir Te sigo Y de verdad Si lo digo En cada show A la hora que sea En la distancia que sea Porque me fue a ver Hasta Indiana Ajá Me fue a ver A los de Summit Me fue a ver Es una chulada Es una chulada De verdad Y me dijo Sabes que Te quiero mucho Te admiro mucho Y donde tú estés Yo quiero estar Hizo el club de fans Solo tú De Ian Gabriel Que solo tú Es mi primer canción Que escribí Por eso lo pusimos así Cuando me dijo Y este Y de verdad A Ide A Mariposa Medina También A mi fancito A tu fancito Que ella me preguntó ¿Cuándo vas a tener los boletos Martín? Me dijo el camaradita ¿Quién es el fancito? Se llama Cristian Cristian El chamaquito Sí Oigan ¿Qué les parece Si ahorita que ya estamos Hablando de eso Del club de fans Y todo eso Nos dan el nombre Del club de fans Y de cómo te pueden encontrar En las redes sociales De una vez Para de una vez Que empiecen a buscar Y que vean las fechas Que vas a tener aquí en Chicago Por favor Otros estados de la Unión Americana Porque afuera del aire Ya me comentabas Otros estados Pero este Danos tus redes sociales El tuyo Y también el de El de los fans Para que lo sigan Ok Es Imitador de Juan Gabriel Así nada más Imitador de Juan Gabriel Y Latina G de Gato Imitador de Juan Gabriel Y G Y Latina G de Gato Y el club de fans Ahí nada más Para que mi súper guapa Y hermosa Y preciosa presidenta Nos agregue Es Club de fans Solo tú De Ian Gabriel Así Club de fans Solo tú De Ian Gabriel Así nada más Ahí me encuentran O a través de mi misma red Me solicitan Y yo los voy agregando Les mando la invitación Y es padrísimo Pero no Ahorita Fíjate que Apenas de que lo hizo Para acá Llevamos 150 Yo también quiero agregarme Yo también quiero agregarme Yo soy tu fan Mi fan De hecho De hecho son 300 Amigo No no pero de los de aquí Nada más de Chicago Y fíjate yo no sabía Pero ahora que sé Mándame el link Para hacerse Te lo mando inmediatamente Y seguiros Tenemos el club de fans De Chicago Se han juntado ahorita Apenas en estos En este tiempecito Que lo hizo 150 de aquí de Chicago Digo Para hacer un club Pues está grande Porque tenemos Como dice Martín Tenemos más de 300 Pero ya son de Rale Que se han sumado Rale que también Mucha gente me sigue Mucho gracias a Dios En Denver En Florida También tenemos Y bueno Nos vamos a A Colombia Nos vamos a Minnesota Ah bueno Nos vamos Martín y yo a Minnesota Con razón No querías ir conmigo Condenado En serio Ya decía yo Que por algo Me habías dejado Me habías cambiado Pero por algo no Pero yo dije Por algo Pero yo dije Por alguien Mira yo también Te cambiaría por él Así es que te Oh my god Nada más por eso Te perdono Oye Andrés Y yo los cambiaría por Eso nos pasa Por apuntados Ya no va a ser Trio Ya va a ser cuarteto Va a ser un cuarteto Uno, dos, tres, cuatro Alguna que sea Alguien más Que se anote La otra invitada Por allá La que quiera ser quinto No hay quinto malo señores Oye que no se pierdan El espectáculo Quince Quince de junio Nos vemos En Riviera Nayarit Allá en Beach Park En Beach Park Allá en el restaurante Pues solamente En el restaurante Y nos vemos El dieciséis Aquí en Summit Que es el El pescadón Con nueve talentos Locales padrísimos Nos vemos veintiuno Veintiuno, veintidós Y veintitrés En Minnesota Ahí vamos a estar Ahí y tenemos por ahí Veintinueve y treinta Pendientes por confirmar También Ya casi El catorce ya están Por decirme catorce El treinta Ya también ya es casi Es un hecho Veintinueve estamos Por agarrar también Y quiero agradecer De verdad De antemano Mi admiración Como compañeros artistas Porque Andrés canta Bellísimo Bellísimo Espero tener De verdad El placer de poder Compartir escenario Con él Con Remy Claro que sí No es un honor Para mí la verdad Y de verdad Va a ser padrísimo Gracias a Matín También por toda la Todo lo que hace Fiesta Master Shows Fiesta Master Shows Cualquier contratación Porque quiero que sepan Que ahorita esta quiera Se va de aquí hasta agosto Así vamos a estar aquí Acerca el pendiente Me voy a radicar Temporalmente aquí en Chicago Que considero mi segunda casa Como lo he estado diciendo Mi segunda familia aquí Vamos a estar estos meses aquí De hecho Vas a Tennessee Pero vamos a regresar A Tennessee también Sí Ahorita el próximo sábado De este Bueno este sábado Tengo algunas presentaciones De aquí Tengo por ahí el Tennessee Luego nos vamos a Ahí estamos aquí Aquí Oye Entonces para Para contrataciones de aquí Va a estar un buen rato Y va a estar radicando Aquí en Chicago Comuníquense con Martín Martínez Fiesta Master Show Fiestas privadas Despedidas de soltera Eso Todo Ya saben Oye Masajes Y entre semana que no trabajo Perdón Lavo ropa Blancho Cocino Y algo de todo Y nos vamos a vender allá Este quesadillas En la 26 Este No si Cualquier cosa Háblenle a Martín Comuníquense con Martín Martínez Cualquier contratación Yán Gabriel Por favor Ahí está Este No se pierdan Su show En serio Si lo quieren ver primero Antes de contratarlo Vayan a estos shows Que van a estar presentando En Beach Park Allá en Riviera Nayarit Riviera Nayarit El 15 Y el 16 En el Pescadón En el Pescadón Allá en Summit Illinois Ahora si ustedes pensaban Que lo íbamos a hacer cantar aquí Para que ustedes lo escuchen Y todo Déjenme decirles Que no Vayan a verlo allá Porque necesito Que vean todo su espectáculo Porque de verdad Que lo que él hace No es para dar una probadita Aquí Es para ir a disfrutarlo Y llenarse La probadita Pues es que digo yo Ya se practiqué la de esta rosa roja Que se Y la que dice Yo creo que esa probadita Ahí hay un lugarcito Donde podemos probar A ver Una vez más Y sabes como decía La 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 Bueno la probadita Lo dijo él muy bien Era para mí No era para ustedes Los esperamos No se lo pierdan De verdad Yo pues andamos Con lo de las entrevistas Y todo Y vamos para otro lado ahorita Pero gracias Porque ustedes Son los primeros En abrirme Aquí la puer Las puertas No Ay Ese Oye pero La pausa La hizo muy grande Pero bueno Pero una probadita Nada más para A capelita Si hago rápido A capelita Pero no quiero que No quiero que Me lo sé Y luego digan Ay que le siga Y le siga Y le siga No no Nada más una probadita Para lo que van a estar viendo Se la dedico Al club de fans Solo tú De Jan Gabriel Aquí en Chicago Y que me sigue Muchas gracias Y dice un poquito así Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo Todo Lo que yo he sufrido No sé Si es un sueño Aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Y luego lo vamos a hacer Como en televisión No se lo pierdo Muchísimas gracias Me dejó a la hora Desde un poquito más De la probadita Ya nada más Oiganme Te voy a dar un saludo Te voy a dar un saludo Me dejó a medias ¿Vas a ir a comerciales? Nos vamos a ir a comer Pero el jefe anda por allá Ocupado Así es que No agradecerle muchísimo Que primero a Martín ¿Verdad? Pues que tuvo a bien De traerte aquí a casita Y que estuvieras aquí con nosotros Tampoco te pongas agresivo O sea Es que teníamos El tiempo medido ¿Verdad? No es que Estamos corriendo Nomás así Ahí está Te desconectaste Es que hay una tecnología Que se llama inalámbrica ¡Perdón! Ay perdónanos Perdónanos la vida De veras Te prometemos Que para la próxima Quitamos todo Mejor para otra Me amarran las manos así Es que soy de manos traviesas Oye Sentí algo así Por las piernas Hace un rato Y ahorita ya vi por acá Se pone agresivo Aparte de todo Y en lo que vamos Al comercial Y en lo que vamos Al comercial Si parece que decimos Abrazame Muy fuerte Amor Antes de estar A tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que Me has dado ¿Dónde anda Aquel guapote? Ay, ay, ay Se me distrae Se me distrae Inmediatamente Vamos a comerciales Y regresamos ahorita En dos minutitos Para hablar de Fiesta de Atención El fue Ian Gabriel Somos diferentes A los demás Porque me gustan Las canciones También Las canciones Porque se me hace La mejor Los locutores Tocamos buena música Tenemos los mejores programas En vivo para Chicago Y el mundo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Juan Enrique Ese soy yo Va chateando Me preguntaron que si aún te extraño Y sin pensarlo Y sin pensarlo Contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirme perdón Tú saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi conmigo Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos Bailando Aquella canción Era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Tú saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Y le correspondía Y le correspondía Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí ¿Están cansados de escuchar lo mismo cada rato? Cada rato Pues ya no busques más Escúchanos en Tuning Radio Búscanos como Dimensión Latina FM Y en Facebook Búscanos como Radio Dimensión Latina FM Y verás la diferencia Ya la gente tiene miedo De lo que sigue pasando En mi tierra tan bonita A la que yo quiero tanto Vámonos a mis halagos Que está repicando el león Ya me voy de aguas calientes A pasarme la mejor Hace apenas unos años Se vivía mucho mejor Ahora ya matan y entierran Sin sentir ningún temor Nada más el nombre queda De la gente que era buena Te secuestran y te matan Y te roban la cartera Yo sé que los son de aquí Son los que siguen llegando A mi tierra tan bonita A la que yo quiero tanto Antes era yo feliz En la feria de San Marcos Agarraba la tambora Y yo andaba bien borracho Ya me voy pa' mi terruño Mañana en la madrugada Ahí se quedan mis amigos Disculpen la retirada Que a la gente tiene miedo De lo que sigue pasando En mi tierra tan bonita A la que yo quiero tanto El concilio comunitario de Back of the Yards Servicios especiales número 10 Y la asociación de dueños y operadores hispanos de McDonald's Se complacen en presentar El fabuloso festival anual Fiesta Back of the Yards Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio En la calle 47 Entre la Damen y la Ashland Entrada gratis Con la actuación estelar de La Sonora Santanera La Sonora Dinamita Lorenzo Vega Acompañado de banda Perla Bonita Gigi Mijares Y desde México La banda Láser Y banda Cobra Junior Y muchos más Patrocinan McDonald's Comcast Xfinity Coca-Cola Goya Foods Los Chicago White Sox Y ComEd Trae a toda la familia Para disfrutar de un fin de semana feliz Tenemos tu música favorita Y también deliciosas comidas típicas Artesanías Y juegos mecánicos Dos escenarios Con bailes folclóricos Shows de talentos Y de los grupos musicales Te esperamos para que celebres Con tus familiares y amigos En el festival de Back of the Yards Todo el fin de semana Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio En la calle 47 Entre la Damen y la Ashland No te lo puedes perder La diversión te espera En tu festival de Back of the Yards Y ahora contigo esta noche quiero estar La tela musical de mi oreña Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la noche en la que suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo es el mío llenando Vacíos, sufriendo y bajando Bailando 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 Esas magias por dentro me van loteciendo Me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Y tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremendo loco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus labios me aceleran a mi corazón La ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando 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 Esas magias por dentro me van loteciendo Bailando Me vas faturando Con tu física y tu física también tona tú mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu calor, tu fantasía Y con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Y tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo y tener contigo una noche loca Con tremendo loco Me volviendo la noche entera Me miento, come mi urena Cuenta conmigo, siente el cocido que me está llenando Escucha la mejor música las 24 horas al día Los 7 días de la semana Y de lunes a sábados Tenemos los mejores programas en vivo Solo en Dimensión Latina FM Por Radio, por Internet Solo música buena Solo música buena Ya estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro programa Una dosis de remedios aquí por Dimensión Latina FM Tu radio por Internet Por eso me tronaste los aplausos en las orejas Dice así Como, despiértame hijitos que ya estamos al aire, hombre Y si me desperto Oye Y si me desperto Tenemos un programa especial Donde vamos a estar hablando ahorita Ya después de haber hablado con Ian Gabriel Donde vamos a estar hablando de todo lo que va a estar pasando Este 7, 8 y 9 de junio Allá en Back of the Yards Van a tener Vamos a tener Fiesta Back of the Yards Ya van a ser bastantísimos años ¿Cuántos años exactamente, señorita, por allá? A ver, señorita Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Esa señorita a la que se refiere es mi queridísima Kika Que está hoy aquí con nosotros Bueno, aparte de otra belleza que nos acompaña Aquí en este su programa De una dosis de remedios Que hoy es una dosis de estrellas Aquí brilla Por el lado que miró usted del estudio No, y ahorita que volteemos para allá Van a ver a otras estrellas del otro lado Sí, no, no, no Es que, ¿saben qué? Saquen sus lentes Porque hoy esto brilla Brilla, brilla ¿Dejen mis lentes en el carro? No, porque tú eres la estrella manta Los lentes los tenemos que usar nosotros Los viejitos Sí, claro Así es que esa voz que escucharon primero Fue de mi querida Kika Que está aquí con nosotros Esta niña hermosa Que habló así tan tiernita Mis lentes los de Kineca Es una chulada Que es nuestra Gigi Gigi Mijares Que también está aquí con nosotros Bienvenidas chiquillas preciosas Hola, buenas tardes Gracias por la invitación Gracias por el espacio Freddy Remedios y todos ustedes Los del programa Este, gracias por el espacio Sobre todo que nos están brindando Para, primero que nada Para darle publicidad A lo que va a ser A fiestas Back of the Jars Segundo, para ayudarnos A promover un poquito De las agrupaciones Que se van a estar presentando En esta feria Que ya, mira Ya estamos a la vuelta de la esquina Eso es ya Eso es ya Los nervios de punta Los nervios de punta Porque ya se nos llegó la fecha De punta, ¿verdad? Sí, parece ayer Que estábamos con los preparativos Pero ya, ya este Ya estamos a la próxima semana En dos semanas más Sí Ya estamos listos Para este gran festival Ya todas las bandas Todos los grupos Están confirmados Y esperando nada más el día De la fecha junio Siete, ocho Y nueve De junio Así que vamos a estar ahí En el escenario principal Presentando a todas Estas agrupaciones Que se van a estar Desfilando con nosotros En el escenario Vienen muchísimas sorpresas Vienen muchísimos Nuevos talentos Que se van a estar presentando Vienen muchísimas Agrupaciones Como las que tenemos Hoy aquí Que van a estar saludando Sí, que van a estar ellos Ahorita les decimos Quienes están ya aquí Pero yo sobre todo Le quiero dar gracias A todos los grupos Que año con año Se prestan Para poner un poquito De talento Y sobre todo Para compartir un poquito De su ambiente Con toda la gente Que año tras año Este Se lleva a cabo Esta fiesta De Back of the Jars Y nos la pasamos Súper padrísimo Y esa es la idea De venir a promover Para volvernos a pasar Súper padre El evento es totalmente gratis Porque por ahí Alguien me estaba preguntando El evento es totalmente gratis Obviamente la comida no Pero este Lo que quieras Antojitos Va a haber de todo tipo de comida Adiós dieta Por favor La dieta la hacemos después Sí En algún momento En algún otro lugar En otro día Pero ese día no Sí Esos tres días Esos tres días no Acuérdense que no hay dieta No existe dieta Nos la vamos a pasar Súper padre Va a haber todo tipo de música Tenemos desde música de banda Tenemos cumbia Que nunca puede faltar la cumbia O sea Tenemos ranchero Norteño Cierreño Norteños Tú me suenan por ahí algunos Ajá Por aquí Este A la de al lado Este Tenemos Reggaetón Permíteme Andrés O sea Esperen Nada más agarré aire No corra Gaté Primero Primero por favor El este Tenemos este Vamos a tener mariachi Vamos a tener muchas sorpresas Mucho nuevo talento Que también se va a estar presentando Y sobre todo Que Back of the Yard Les da la oportunidad A los nuevos talentos Para que también se presenten Lleven su talento Y si les gusta la gente Créeme Que para el próximo año Los van a pedir Y ahí los vamos a tener Y hay agrupaciones Como las que están aquí Hoy presentes Este Que yo sé que vienen más grupos Pero ellos son unos de los Que siempre Para cualquier tipo de evento Remedios Les decimos Que está la oportunidad Y que si nos pueden echar la mano Ellos siempre dicen que sí Y ahorita Ahorita van a estar platicando con ellos Pero también vamos a tener rock Así que al igual que reggaetón Lo que te voy a decir No puede faltar el rock No puede faltar el rock Que año con año Este Se lleva Se lleva a cabo también Esta banda Desde que Los escuchamos Porque ya llevan varios años Con nosotros Año con año Los pide la gente Entonces Y a la gente lo que pida Al público lo que pida Y mira Sobre todo Yo creo que esta es una muy buena oportunidad Gracias Vuelvo a agradecer Porque hay mucha gente Que está diciendo Ay quién se presenta Y que no sé qué tanto Y yo sé que habemos muchos Que no nos gusta leer Entonces ahora Te estamos dando la oportunidad De que nos veas Y nos escuches Y que sepas Lo van a escuchar aquí Lo van a escuchar Aquí en Radio Dimensión Latina En el programa De una dosis de remedios Y muchísimas gracias Y pues también se va a estar presentando Por primera vez En el escenario El este Con un grupazo Y nos trae varias sorpresas Remedios Que va a estar ahí Acompañada Ay yo Y yo esperando Vieron mi cara De asombro ¿A quién está presentando Que yo no sé Esa soy yo Soy yo La verdad es que sí Y la verdad que para mí Va a ser un honor Es más La semana que entra Van a estar aquí con nosotros Todos ustedes que pues Me conocen En ese género ranchero Que me encanta Regional mexicano Lo que es el mariachi Que de verdad es mi vida Es algo que voy Como siempre les digo Canto cualquier género musical Pero siempre voy a representar Esta música maravillosa De mi tierra Pero Pero Esta vez En esta invitación especial Le dije Claro que sí Ahí voy Y hasta una sorpresa Te llevo Esa sorpresa Es mi Este Este grupazo Grupazo con el que he estado Cantando Y que también nos ha apoyado En otros eventos Es otro de los que siempre Nos dice Sí El poder versátil Va a estar con nosotros Grupo Norteño Y Revedio Estello Cantará Norteño Para ustedes Fíjate que mucha gente No se lo espera Y Estrenando tres temas Tres temas de aquí De la señorita De tu autoría Que vendrán también Por ahí en el En el disco Y fíjate que También este Una gran sorpresa Y siempre Yo creo que Nos ha apoyado En eventos Y a la hora Que queramos Y carnes asadas Que de hecho Nos la pasamos súper bien La vez pasada Los odio por eso Solo por eso Es solo por eso Oye Andrés Andrés Este Posada Va a estar dándonos Una gran gran sorpresa En el escenario Prince Nos va a estar dando Una gran sorpresa Y sobre todo Aparte de la sorpresa Fíjate que trae Una gran responsabilidad Ustedes dos Tienen una gran responsabilidad Porque Ahora No asustes Porque les voy a decir Que Los puse Como que Uno se presenta Cada día Y cada quien Va a tener su responsabilidad Más al ratito Vamos a hablar acerca de eso Santísimo Hasta nos van a pegar Tengo tiempo todavía De rajarme O a rajarse a su rancho La Fíjate que Que hay muchas Hay muchas Este Muchas personas Que 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 llevan a cabo Todo Todo este festival Ay Dios mío No nada más Este Estoy yo Yo ahorita nada más Vengo a dar la cara Por las agrupaciones Por todos los que se están presentando Va a haber más presentadores Va a haber muchísima más gente ahí Nadie Todos estamos Para divertirnos Pasárnoslas bien En la feria Y sobre todo Si poner cada quien su granito de arena Entonces Desde todas las agrupaciones Hasta todas las personas Que Que llevan a cabo Los Los este Los Los eventos Así que A ver Por ahí Comentarios Eh Bueno Ahorita Ahorita contestamos todos los comentarios Pero Vamos a A tomar en cuenta A ver Pregunta Alguien quiere leer la pregunta Que no alcanzo a ver Uy Mis ojos Por favor ¿Cuál de todas Tenemos muchísimas aquí? Bueno saludos a toda la gente Que se está conectando Muchísimas gracias Por todos los comentarios Y bueno Vamos a estar hablando Un poquito de las agrupaciones De De las agrupaciones Que se van a estar llevando a cabo Vienen este Muchísimos grupos Bandas Y gente que Que va a estar con nosotros Compartiendo a lo largo De este fin de semana Así que El punto es divertirnos Pasándola bien Disfrutar del festival Y no tomando en cuenta Quien esté o quien no esté Simplemente tomando en cuenta Que es un festival Para la gente Y la gente es lo que lo va a disfrutar Absolutamente Yo creo que Todo Todos los 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 Festivales Los eventos Todos los lugares Donde 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 se presenta Un espectáculo De De artistas De todo Lo más importante De todo Y cada uno de sus eventos Es dar y hacer lo mejor Porque quienes están De verdad Y es lo más importante Es ese público Que va a verlos Que va a disfrutar De sus eventos Uno arriba Como Como presentador Como organizador Como El Manager de artistas Como los mismos artistas Que están ahí Da lo mejor de uno Pero es Para agradar A todo ese público Porque Una vez más Como lo mencionábamos Hace rato Que hablábamos De otro festival El festival centroamericano Este Sin el público Estos eventos No son nada No son nada No Y fíjate que Que aparte La gente Y las agrupaciones Cada quien pone Y aporta un granito De arena Entonces Este Cada quien está haciendo Su lucha Por cada Por su talento Entonces Todas las agrupaciones Vienen y se presentan Y ellos mismos Les genera un poco Más de De trabajo En eventos privados Y cosas así Absolutamente Entonces Ese es el punto Del festival Irte a divertir Que la gente Disfrute tu música Baile tu música Te conozca como artista Porque pues Al fin y al cabo El festival es para los artistas Claro Nadie más El escenario es para el artista Para quien va a interpretar Y para quien va a disfrutar De la música Y pues va a haber de todo tipo Hay feria Los pases Vuelvo y repito El evento es totalmente gratis La entrada es gratuita La entrada es gratuita Ustedes pueden llegar con la silla Desde las 12 del día Porque hay muchísima gente Que llega desde muy temprano Apartar lugar Para pasarla súper bien Entonces El mega pase Alguien me preguntaba por ahí El mega pase Es para los juegos Para los niños Cuando quieren comprar Porque va a haber juegos mecánicos Si hay juegos mecánicos Y todo esto Entonces no es la primera vez Que el evento se lleva a cabo Se lleva muchísimos años Claro Así que Para eso es lo del pase Entonces La gente Que quiere informarse Un poquito más Lo puede llegar a hacer Sí Y les voy a decir Quien hizo esa pregunta Fui yo Porque alguien me hizo esa pregunta Entonces La verdad es que Para mí es importante Que nuestro público Sepa Nuestra audiencia Nuestros amigos Todos No se confundan Porque de pronto Ven ahí que dice Mega Mega pase Mega pase Un pase así Tal vez se confundieron Con que se corraba la entrada Exacto Entonces le digo Kika Yo creo que podemos decir Que No es del festival No es del evento No es de la fiesta El mega pase Es solo para los juegos mecánicos Ahí está Para los niños Y para los grandes Que se quieran subir A los juegos mecánicos Igual Lo que pasa es que Me puedes comprar mi pase De los tres días Por favor Espérame Deja primero Le explico a la gente Ok Déjale explico a la gente Porque este Si vas individualmente Te van a estar cobrando Este Que cinco Que seis dólares Por cada vez que te quieras subir al juego O a cualquiera Va a estar pagando individual Pero si compras el pase Desde ahorita Ya vas a ser ilimitado Los tres días ¿Verdad? Claro Va a ser ilimitado Igual Más información En las oficinas De Back of the Jars El mismo día Pueden ir a las oficinas De Back of the Jars Yo no me encargo De nada Yo ahí no me meto Nomás les aviso Yo nada más Les paso el dato Pero toda la información Este lo pueden ir a Este a conseguir A las oficinas De Back of the Jars Y ellos son los que Les dan un poquito Más de información Acerca de De los pases Cómo funcionan Acuérdense Esto es antes De el festival Ok Esos precios Entonces así que Tienen Es como la preventa Yo no soy la encargada Del festival Yo no soy la encargada De 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 Hacer el festival Back of the Jars Porque esto ya lleva Muchísimos años Antes de que Yo andara en Este en bicicleta Entonces Yo creo que A la contestación Sobre un comentario Que hicieron Si alguien le pica Pues que se rasque Entonces El trabajo Habla por mí Y si alguien Tiene un comentario Yo ya saben Donde estoy Saben mi número De teléfono Y voy a estar En la feria El fin de semana Y es figura pública Y gracias Adiós Me respaldan Muchísimos años De trabajo Y no es el único Escenario que tengo Y yo he trabajado Con todas estas agrupaciones Y creo que nadie Tiene nada que quejarse De mí Porque siempre he dado La cara Y aquí he estado Y siempre doy la cara Por cualquier grupo Bueno Uno de ellos Este que recibo Mensajes de que Kika Ayúdanos al festival Si yo puedo Ahí está Y pues usted lo va a Escuchar de su boca Yo no tengo Nada que hablar Por nadie Así que Si alguien Tiene algún comentario Me puede llamar Por teléfono Así que Lo saben O en redes sociales No importa Oye Y hablando De grupos Y de personas Que van a estar Por primero En el escenario De Fiesta Back of the Yards Yo estoy ansioso Por ir a ver A un grupo ¿A cuál de todos? Es que va a estar buenísimo Porque a la mayoría Los conozco A los que están ahorita Aquí que vamos a estar Entrevistando en un momento Y casi a todos Los conozco Pero uno de los que van a estar Creo por primera vez Y que quiero ir a verlos También porque ya los vi Actuar una vez Es a A Cuestión de Tiempo Cuestión de Tiempo Es la primera vez Que se presenten Y los quiero ir a ver Porque me hice muy amigo De ellos Cuando tuvimos el evento También de Todos Somos Nayarit Ajá Y compartimos opiniones Todo eso Y este Los quiero ver Los quiero ver Esos chicos No se lo pierdan Por favor Ellos van a estar El sábado Así es que lleguen Por favor Desde las Antes de las 12 Para que no se pierdan Desde el primer artista Hasta el último Claro que sí Y también pues Vamos a cerrar Con broche de oro Con este Sonora Santanera Sonora Dinamita Vamos a estar cerrando Con broche de oro A lo largo del fin de semana Así es Que se me trabó Se me trabó Se me trabó La baileada Que nos vamos a dar Pero qué les parece Si pasamos Al otro lado del estudio Que están los muchachos Por aquí Me parece terrorífico Ya tenemos Esa primera agrupación Que nos viene hoy A visitar aquí Que nos la presente Martín ¿No te parece? Sí A mí me parece Martín ya tienes voz No, no, yo siempre Te digo veo No, estaba esperando A que me pasaran La estafeta Nada más quiero hacer Un comentario En relación a lo que Dijo Kika Pues Kika Que la gente hable O sea Haters Así se dice Haters Oye Disculpa que te interrumpa Pero me ayudan con los likes Sí, exacto Fíjate que yo no me había dado cuenta de eso Pero te favorecen más que te perjudican Así que sigan odiándome Sabes que ya Ya por último Vamos Una frase rapidita Muy chingona Que yo siempre digo Deja que los perros ladren Sancho Señal de que voy avanzando Anda Javier Yo no dije nada Yo no dije nada No, pero eso lo dijo Don Quijote Bueno, yo como no traigo lentes No traigo ojos Hablando de No, yo creo que a lo largo de muchos Muchos años me he mantenido Y este Alguien comentó por ahí alguna vez Que solamente he escuchado este comentario Una vez en todos los años que ya llevo Haciendo esto Y no precisamente haciendo eventos Sino trabajando en escenarios Alguien me dijo Es que insultas a la gente Pero lo raro Es de que cuando me bajo del escenario La mayoría quiere una foto conmigo Entonces cuando insultas a alguien Yo creo que ya no quiere fotos contigo Y ni te quiere ver Yo creo que te quiere No, pero es parte del show Yo creo que entendemos Que es parte del show Es parte de todo Bonita me miraría yo La señora Remedios Tello Diciendo las cosas que dice Kika A Kika Se lo permite el público Le gusta Tiene esa gracia Tiene esa chispa Si yo las digo Por ahí me bajan hasta de un botellazo ¿No? Sí, sí, sí ¿No? Entonces la señora es la señora Y Kika es Kika Y cada quien tiene un público Y cada quien tiene una manera De llevarse con ellos De un escenario Hasta donde está la demás gente Cintia Si tienes algún problema Mija Llámame por teléfono Tu novio sabe mi número de teléfono Así que Yo creo que este momento Es para las agrupaciones Y ellas se merecen todo el respeto No yo Bueno pues acá tengo A una de las agrupaciones Que va a estar en Back of the Yard A partir del 7, 8 y 9 Ya saben allí Entre la Island Y la Damon Sobre la 47 Ahí van a estar Entonces Tengo gusto de presentar A la chispa Del sabor ¡Eso! Esa chispa Que siempre está presente Ya me di cuenta Que sí Yo pensé que estaban dormidos Los camaradas Pensé que estaban en modo avión Pero no Cuando dije la chispa Tómala papá En modo avión Todos quietos Bueno vamos a A presentarlo rápidamente Tu nombre es Mi nombre es Juan Baena Representante Y primera voz de la chispa Del sabor Ay papá Y acá tenemos a Bueno yo soy Sandy Sandy Lagunas Me dicen alias La chispita Y toco el güiro Y corista De la chispa del sabor Chispita Eso me suena como a Lucerita ¿No? Y acá tenemos a Sí mi nombre es Jesús Camacho Soy bajista De la chispa del sabor ¡Eso! ¡Eso! Y de este lado tenemos a Sí buenas noches Mi nombre es Junior Romero Y soy el segundo tecladista De la chispa del sabor Este camarada Este camarada Lo sacamos de la De la cuna ¿No? ¿Cuáles son ustedes? Lo despertaron hace ratito Para salir Es como menos este vato ¿No? Se ve más grande Dios se ve más chico ¿Nombre? A mi nombre es Rodolfo Méndez Soy el conguero De la chispa del sabor O sea Es decir que hace las bebidas Hace las congas Ándale Y acá tenemos a ¿Qué tal? Soy Manuel Cristóbal Con los teclados Mejor conocido Por el sirenito El sirenito El sirenito El sirenito Por el fondo Sí señor Oigan Este cuando es cuando Les toca presentarte En Banco de Villar A ver primero A las damas o tú ¿Cómo ves? Las damas Bueno es que Juanita Mira Juanito Es el representante De la chispa del sabor Pero mi chispita Es representante De la chispa Y de Juanito Por eso pedí acá Claro A ver este Chispita Mi chispita hermosa Ok A ver ¿Cuándo es La presentación de ustedes? Bueno para nosotros La presentación Este sábado Nos vamos a estar presentando A las dos de la tarde La chispa del sabor Y también les vamos a dar Una sorpresa muy grande Este sábado Vamos a estar grabando Ya una parte En ese festival Que va a ser Pablo Pablo Torres Que va a estar con nosotros Que siempre está Queridísimo Pablo Que en ese momento Va a traer a las modelos En el escenario Con todos nosotros O se va a estar grabando Una parte En el escenario Claro Por supuesto Que en otros Otros lugares Pero vamos a estar Dando esa sorpresa Que en la fiesta Este Vamos a estar Grabando Grabando Todo el video Una parte Y eso va a estar Muy bonito Así que Van a venir Muchos modelos También Que pase la modelo Que pase la modelo Ándale No te oigo Traes tenis Traes tenis No te oigo No te oigo Traes tenis No se llama Desconectaste el teléfono Porque Martín Escuchando Ahí ya te vimos Ahí ya te vimos Perfecto Lo que pasa No se que le pasó No te oigo Traes tenis Me dije Pablito A ver Este Ya se fue Otra vez Disculpen Tenemos un poquito Se fue el audio Bueno Mientras arreglamos Esos problemillas técnicos Que suelen suceder Con estos micrófonos De veras Así pasa cuando sucede Son desobedientes Eso quiere decir Que estás en vivo Oye Estamos en vivo Dice el Andrés Quiero hacer un comentario Bien bonito A mí me ha tocado Compartir escenario O también presentarlos A la chispa del sabor Y siempre les en un show Bien bonito Ponen a toda la gente A bailar Tú ¿Qué experiencia Nos cuentas de ellos? Oye A mí me encanta Cuando chispita Una vez En el escenario Bueno Cuando llegaron A un festival No recuerdo Que festival era Creo que era hispano Fes Si no me equivoco Sí Era hispano Fes Que ya viene también Hispano Fes Por cierto Por cierto Por cierto Por si andaban con el pendiente Por si andaban con el pendiente Este Pero llega chispita Y llega con una Este Un atuendo De Con este Con Plumas Ajá Una atuenda azteca Órale Y llegó y la volteé a ver Y dije Oh my god Te ves bien hermosa Algo totalmente diferente Siempre está bien divina Para ti Si no siempre está divina La verdad es que siempre está bien hermosa ella Y la volteé a ver Dije Guau O sea Qué padre Este Llevar Portar este Este tipo de De vestuario Claro Y en un tipo de música cumbia Entonces este Cuando la vi La vi en el escenario Dije Guau Eso está padrísimo Esa idea estuvo padrísima Y de verdad que Yo creo que ha sido Bueno siempre sus presentaciones Ellos innovan Y son de De las agrupaciones Que siempre están este Eh Regalando O aportando Que la gente participe con ellos Sí, sí señor Se bajan del escenario Se ponen a bailar Chispita se pone a bailar Con toda la gente Este Juan igual O sea todo Yo creo que si hasta el de la bataca Pudiera bajarse a bailar con la gente También lo haría Lo mismo Lo harían Sí, pero prende muy padre a la gente O sea se ponen a bailar Te puedes esperar cualquier cosa Te puedes esperar cualquier cosa Para ese día Este Mucha gente Está Tratando de vestir Sus mejores garras Digo Sus mejores garras Los días iban a hacer las garras Ya regresamos con el audio Ya regresamos acá Vámonos del otro lado del estudio con Martín Y la chispa del sabor Ya después nos platicas de tus intimidades De tus vestuarios De tus vestuarios O sea Oye chispita ¿No te dio miedo? Es peligroso andar con plumas Y todo eso ¿No? No, no, no Miren De hecho Este Este En esta fecha también En este festival Voy a ir también vestida de No digan De algo De algo De algo Este es para que Para que vean el atuendo tan bonito Que tenemos en México Si una azteca Una azteca que viene siendo Ahora sí que yo Y tocando el guiro Tocando el guiro Y también pues claro Los muchachos van a venir Bien También bien guapetones Bien guapetones Como siempre Porque siempre van impecables Bien chulos Este festival A las dos de la tarde Los esperamos Y van a ver Muchas sorpresas Muchas sorpresas Así es que Los esperamos En el magno escenario No sean así Voy a tener que comprar vestido Para ir bonita como ustedes Por ahí Digo que nada más Por ese día Vamos a estar guapos Ya los demás días Oye Pablito Platicamos un poquito Cómo va a estar Lo del video De La Chispa del Sabor Bueno Muy buenas tardes Es que todo Y este Mi nombre es Pablo Torres Soy fotógrafo De aquí De La Chispa del Sabor Y vamos a estar grabando Y bueno pues Se me dio la oportunidad De traer a las muchachas Que estuvieron participando En Imagen de Rubí Y ahí las van a ver Muy pronto Ándale Pablito Yo también las conozco Bueno está muy padrísimo Para la gente Que todavía Yo supongo Que no ha de haber gente Pero si alguien No supiera Qué es La Chispa del Sabor Qué tipo de música Cantan Nosotros somos Música Cumbia Cumbia sonidera Tenemos variadito Pero la propia La música es propia De nosotros Letra de Varios Artistas De aquí de Chicago Y la música Desde aquí De el maestro El sirenito A ver Maestro Tuvimos un sirenito Junto al año Del casado Con la cara De angelito Con la de pescado Oye yo les voy a decir algo Ahorita ya vieron Que traje a Jean Gabriel Yo la verdad Pensé que era Primo o pariente De Rigo Tobar A ver Usted entonces Compositor Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos No soy Compositor Simplemente Hago Composiciones Pero Las notas La música La música Arreglos musicales Arreglos musicales Arreglos musicales Entonces Las letras Son de otras personas Que nos están ayudando En darnos sus letras A sus canciones Para que nosotros O sea el maestro El sirenito Le pone la música Le pone la música Eso Oye ¿Cuántas veces Has estado ya? No sabía que es eso ¿Desde cuánto tiempo Tienes ya aquí Un chispa el sabor? Bueno Tengo un año Y gracias a Dios Ya voy a cumplir Dos años Dos de edad Y uno tocando Y cantando Gracias a Dios Amonos Oye Cuando van A sitos No No entra A él O si entra Ahí lo pasamos En la conga Ahora Me la pasa en la conga Oye ¿Cuánto tiempo Tienes a la agrupación? ¿Ya han participado En Barclubs of the Yard Tengo Exactamente Tengo Dos años cumplidos Apenas Tres Por eso digo Que voy para tres años Por eso digo Estoy contento aquí Porque me gusta Lo alegre que son No hay nada De Almalo por aquí Todo Es tranquilo Cuando ensayas Todo esto No la pasa Se la paso A lo que es Orale ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo ves a tus muchachos? Te alaban mucho Y que sí Que de buen patrón ¿Si les pagas bien? No bueno De pagarles Si les pago Pero no tengo con qué Entonces La intención está Dile Juanito La intención está La intención es buena Debo No niego Pago No tengo Pero se divierte Los chavos están muy Muy contentos Lo más importante Que ellos se sientan bien Y así es como puede trabajar Más el grupo Más adelante Todos Entendemos Todo lo que estamos haciendo Lo que estamos trabajando Desde el momento En que hice el grupo Hicimos el grupo Ahora Platicar el proyecto Manuel Cristóbal Tuvo de acuerdo Desde el principio Y después Fueron entrando los demás Aceptaron el proyecto Y el proyecto Fue de agarrar Música Propia Letra de nosotros Gracias por allá Miguel Paz Que nos dio El cumbión De cumbia colegiala Ahí está sonando La gente Lo pide Y Coca y Ron Por ahí también Es un tema De nosotros Es de Israel Aquí de Chicago También Saludos para ellos Los que nos están dando Los computadores Ya viene El chispazo Del gran amigo Abel Baena El nuevo Para el segundo disco O sea Así se va a llamar La rola Se va a llamar El chispazo Sí Así se va a llamar El chispazo De la chispa Del sabor Así es que Y viene muy bonita Tiene mucho ritmo Así es que Claro que sí Muchísimas gracias A todas aquellas personas Desde la Ciudad de México De otros lugares Que le están mandando La letra Y aquí el sirenito Pues es el que le hace El arreglo Y todo Y empieza El bailongo Ahora que tal Bueno entonces Donde se presentan Más bien A qué hora se presentan En Bagos de Ya Vamos a estar ahí A las dos de la tarde El sábado Los invitamos a la gente Pues ahora nos tocó Recuerden que Hemos estado cada año Gracias a Dios Y gracias a Kika Que nos ha invitado por ahí E incluso también Le hemos estado recordando Por ahí vamos a estar Estamos ocupados Y la gente que pregunta A qué hora vamos a estar Pues ahora sí nos tocó A las dos de la tarde Así que los que no trabajan Se pueden llegar tempranito Desde las doce Siempre lo he dicho No simplemente para ver a la chispa Sino que empiecen Desde las doce ¿Para qué? Para aprovechar el día Ver las ocupaciones Los solistas Niños Niñas Señores Grandes Y chicos y medianos Así que Apoyando a todo el mundo ¿Verdad? Apoyando a todo el mundo Claro Es una broma familiar Ahí pueden estar todos Y saben qué Llegan desde temprano Porque de verdad Los antojitos Están súper duper Ahí van a encontrar Sopes Quesadillas Tostadas Pambazos Dijeron acá Si quieren los sopes Te los doy yo Los pambazos Dijo este Quintana Mix Hay pambazos Claro que sí Quintana Mix Ahí hay Están riquísimos los pambazos Así que ya saben La chispa de sabor A partir de las doce de la tarde El sábado ocho de De junio Claro que sí Por ahí vamos a estar Presidente Los invitamos a que vayan Bailen y diviétense Y recuerden que Si ustedes no suben al escenario Kika lo sabe Nosotros bajamos Oh my corchos Eso fue una amenaza Oigan Ya le pregunté Como a No sé Unas ochenta mil agrupaciones Pero es una Es una incógnita Todavía no me han sabido decir Cuál Cuál es el origen De por ahí El origen de por ahí De por ahí Pues por ahí Un día de estos Nos vemos ¿No? Es que se pueden Les mandos Por ahí Por ahí ¿Usted sabe cuál es El origen? El origen Pues que porque Por ahí viene ¿No? Oigan Bueno pues ahí están ¿Dónde los siguen En redes sociales? ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno nos pueden seguir Como a Sandy La Chispa del Sabor Que en Facebook Juan Baena Emanuel Cristóbal A Rodolfo También que está También Jesús Camacho Y Junior Y Junior También nos pueden seguir También en Instagram También que lo tengo Como La Chispa del Sabor También Otras redes sociales En YouTube También estamos ahí Así es que pueden ver Muchos videos ahí Para todos aquellos Que nos quieran contratar También ya saben Que traemos cumbia Y para sus fiestas Que son Viene siendo también Bautizos Separaciones También ¡Eso! ¡Divorcio! ¡Oye! ¡Divorcio! ¡Despedida de solteros! Aquellos que quieran Divorciarse Y que están bien contentos Pues miren Aquí llámenlo Es que acuerden Mira yo digo Juanito Que cuando la suda Ustedes ¡Ey! Llámenlo Digo Juanito Que cuando la suda Ustedes ¡Ay! No la cierta No Oye Sardín No espérame No estés de Amarranavajas Ellos son los que cantan Para animar Todos aquellos Que son como yo Que solitos se ven bien bonitos Y ya que les van a hablar Que nos digan el número de teléfono Pero mira No importa Que estés de Amarranavajas Nosotros aguantamos todo Nosotros aguantamos todo ¡Eso! Nosotros arriba del escenario Mira No somos nada Ahí somos Mira Trabajadores Y tú y yo Y trabajamos Y que estoy Que el otro ¿Cuál es el número de teléfono Para que les hable? Y esto que el otro ¿Cuál es el 777-3351-8258? A ver más despacito Para que escuches Yo pensé que yo Va rápido Pero que ya me ganó Chispita Chispita Tranquila Chispita 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 Toma Agarraires 733 Mientras Déjame que ver Sus redes sociales Acá Está dormido Redes sociales Juanito Sí, también Estamos ahí en Otichispa En Club Cumbia Colegiala En La Chispa de Sabor La página principal Del grupo La Chispa de Sabor Ahí entran Ahí está mi número de teléfono Y pues también Con los demás muchachos Con Jesús Camacho Alex Junior Tiene su página Con Rodolfo Méndez Y Manuel Cristóbal también La Chispita Ahí está Yo les quiero preguntar Ellos sí me dicen Las redes sociales De todos ellos La Chispita No se va a decir El número Es el 773 Relájate Relájate Chispita No te enciendas A ver Es que de repente Cuando tengo el micrófono Me siento Sí Estoy trabajadora Como ustedes Y quiero hacerle rápido 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 Pero a la carrera Pero a la carrera Pues es que Hay que darle sabor Sí o no Claro Claro Hay que darle sabor Si está de sabor La Chispa de Sabor Rodolfo Méndez En Facebook Me encuentran por Rodolfo Méndez Nada más lo que tengo Hoy trabajando Y acá el baby A mí me pueden encontrar En Facebook Como Junior Romero Y acá ahora sí Ahora sí Ya tiene chance Que lo pensaban hacer A mí También pueden encontrar Como Jesús Camacho Jesús Camacho Facebook Y bueno ya tienen Nuevamente Hagan la invitación A la gente Pero de Voluntón Pimpón Claro que sí Los vamos a invitar A todos A que vayan Y se diviertan Este viernes Sábado y domingo Y para la gente Que nos quiere ver por ahí El sábado Vamos a estar A las 2 de la tarde En Back Up The Yard Y para todos ustedes De parte de La Chispa de Sabor Recuerden Dígan no a la envidia Y dígan si al amor ¡Eso! Con este bonito mensaje ¿Nos vamos a dónde? A comerciales Y estos veos ¡Chispa de Sabor! ¡El Sabor! Dime cómo te ha ido En tu día de escuela Mi amor Quiero contarte yo Me he pasado el día Pensando en ti Recordando tu risa Recordándote Colegialas de mi amor Pienso en ti Te recuerdo en cada palabra De escuela Mi amor Colegialas de mi amor Dí que sí Porque en cada palabra Que escribo Estás tú Solo tú Solo tú Solo tú Hola, ¿cómo estás tú? Dime cómo te ha ido Pienso en tu día de escuela En tu día de escuela Mi amor Colegialas de mi amor Dime cómo te ha ido Dime cómo te ha ido Porque en cada palabra Que escribo Estás tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Desde una salsa Un bolero Un reggaetón O una ranchera Aquí tocamos de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Sé que tú piensas Que no soy lo mejor Que no cumplo ninguno de los requisitos Ni soy importante Como son los pasos que a ti te prenden Es imposible Es imposible Engañar al corazón Tus ojos me dicen que finges odiarme Pero aún recuerdas Aquellas canciones que te dedicaba yo No puedo No puedo negar No puedo negar Que tengo la ambición De volver a tenerte Porque tú eres todo para mí Y no comprendo Y no comprendo que estés lejos De aquí Me gusta Mirar Cómo sonríes Cómo te portas coqueta Sentirte a mi lado Y admirar tu cara De niña traviesa Decirte lo mucho Que te quiero Y comparar tu belleza Con las cosas Más bellas Y poder decir Que eres casi perfecta Recorrer tu cuerpo Y llevarte Y vivir Aquí a lo desconocido Tu parlas estrellas Y sentirme triste Si no estás conmigo Tomar de tus manos Y llevarte muy lejos Lejos del camino Poder ser feliz Y te des cuenta Que en verdad Te necesito Una oportunidad Y demostrar Que también yo Te puedo querer Y si te vuelvo a ver Y si volvemos A los tiempos Del ayer Y esto es Usir Morales No puedo negar Que tengo la ambición De volver a tenerte Porque tú eres Todo para mí Y no comprendo Que estés lejos De aquí Y me gusta Mirar Como sonríes Como te portas Coqueta Sentirte a mi lado Y admirar Tu cara De niña traviesa Decirte lo mucho Que te quiero Y comparar Tu belleza Con las cosas Más bellas Y poder decir Que eres casi perfecta Recorrer Recorrer tu cuerpo Y llevarte Y vivir Lejos del camino Y poder ser feliz Y si te des cuenta Que en verdad Te necesito Una oportunidad Y demostrar Que también yo Te puedo querer Y si volvemos Y si volvemos Y si volvemos A los tiempos Del ayer Y si te vuelvo Y si volvemos Y si volvemos Programas en vivo Para Chicago Y el mundo Dimensión Latina FM Tu radio por internet En Dimensión Latina FM Están todos tus artistas Placino stand up Que si volvemos Sobilado Sobilado Hola que tal amigos Les saluda Enrique Iglesias Yo yo familia Soy Daddy Yankee No lo cambies Quédate en sintonía En la casa Daddy Quédate tú también Número uno en la web Y si volvemos Y si volvemos ¡Suscríbete al canal! Y si volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los de ahí, unas personas muy lindas, me han dado mucho apoyo, porque yo siempre les digo, yo no soy locutora, yo soy comunicadora. Conductora de un programa, claro que sí. Me gusta hablar con la gente, nada más eso. Y pues le pregunto, verdad, para que vean ustedes, nosotros todos somos amigos, nos queremos, nos ayudamos, nos damos la mano. Bueno, ella tiene su programa, ya está ayudando a promover este evento, pero también nos hizo el favor, verdad, de venir y compartir con nosotros esa información, porque tienes un evento que le traes aquí a nuestra gente, a esta audiencia, igual como tienes tu audiencia en tu programa. Aquí tenemos una audiencia en Dimensión Latina FM, tu radio por internet, aquí en una dosis de remedios, a la cual también queremos que la invites a ser partícipe de este evento. Cuéntales, por favor. Claro que sí, remedios, mira, vengo a invitar a todos los chicos, este, a tu audiencia, a la audiencia que nos escucha. Este, es un evento de beneficio para una persona que tiene cáncer y otra persona que le van a hacer un trasplante. Pero fíjate lo que es, son pareja, son de la tercera edad y es marido y mujer. O sea, a mí se me doblegó el corazón cuando supe de este evento y por eso vengo a promocionarlo. Es este sábado. Ok. De cinco de la tarde a una de la mañana, este, va a haber todo, antojitos mexicanos, tortas ahogadas, tamales, pozol, enchiladas. Bueno, chicos, yo qué les puedo decir. La dieta otra vez ya se fue. Ahora se nos va a ir otra vuelta. Claro. Va a haber grupos, este, está la migra apoyando, está. No le corran, es el grupo musical. No se asusten. No se asusten que no, no, no pasa nada. Claro que sí. Mira, es el primero de junio, de cinco a una de la mañana, en el rancho La Garza, veintitrés cuarenta y ocho, sur, vir, lompor, sesenta, cuatro, cuarenta y uno. Chicos, ya saben que mi inglés no es bueno. Ahorita se lo voy a dar a este chico que él sí sabe hablar inglés para que les dé bien la dirección. Será? A ver, permítemelo. No veo, les dijera yo, pero no veo, no traigo ojos. Y aparte ni ojos, tráelame yo. No traigo ojos, pero sí, claro que sí, mi queridísimo Andrés, ahorita les da la dirección, los datos del evento, pero como dices, mi querida Pina, este, pues, la causa, la causa de este evento, Martín, hemos tenido eventos de ayuda para gente que necesita algo, una persona, o alguien, un miembro de una familia, pero son dos. Es el matrimonio, es la pareja, ¿no? Que de la tercera edad, que tiene, uno tiene cáncer, su esposa tiene cáncer y él necesita un trasplante de corazón. Ay, Dios mío, estamos hablando de cosas tan, tan graves, tan difíciles, tan grandes, que Dios mío, cómo no hacer un espacio, no solo en este programa o en esta radio, pero en todas, por favor. Y a todos ustedes que están conectados, compartan, compartan el video, por favor, para que mucha más gente tenga la oportunidad de poder, este, decir presente y dar un, aportar un granito de arena, como siempre les digo, para poder ir haciendo esa gran montaña de ayuda que necesitan estas personas, no están pidiendo para un, unos muebles, ni para un carro, ni para ropa, ni para joyas, ni para nada, están pidiendo. Y ayuda, y es más, muchas veces, ¿sabes qué? Ellos no la piden. No, bueno, es que da... Porque es, 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 es difícil decir. Es una situación muy, muy complicada. Pero qué bueno que hay personas, eh, que en este caso están organizando, toman esa responsabilidad de organizar algo, un evento, para poder ayudarlos. Sí, eh, desafortunadamente cuando se caen este tipo de problemas, problemas de salud, bueno, pues, eh, yo creo que lo que menos piensas es, aunque, aunque se te venga el mundo, es en estar pidiendo ayuda. Pero, afortunadamente, hay gente, este, pues, como Pina y como otras personas que siempre se hacen presentes para llevar a cabo un evento a beneficio de estas personas. Y lo único que, que nos queda como, como, como humanidad, como, como, eh, medio de, de comunicación, en este caso, difundir esta noticia y pedir el apoyo a toda la gente para que, eh, vaya mucho más, mucho, mucho más personas al evento. Y se puede haber ganado una cantidad considerable para el apoyo de, tanto de Mario, como Chacha, ¿cómo se dice? Chacha. Chacha. Chacha, ¿verdad? Chacha. Mario y Chacha, que son dos personas. Chachita, que son dos personas que, eh, pues, desafortunadamente tienen esta situación, nada más nos queda apoyar y compartir. Si nos haces el favor, este Pina, de después mandarnos o subir el play. Déjale, les digo la dirección de nuevo. Dale. Este, mira, primero, voy a leer la información completa, ya que estoy aquí. Es el primero de junio del dos mil diecinueve, o sea, ya ahorita, de cinco pm a una am, o sea, vamos a estar desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana en el rancho Los Garza. En el veintitrés cuarenta y ocho South Briggs en Lockport. El, el código es el sesenta, el zip code, ¿cómo es el? Código postal. El postal es el seis cero cuatro cuarenta y uno, repito, Rancho Los Garza, veintitrés cuarenta y ocho South de la Briggs Lockport. En el sesenta cuatro cuarenta y uno, teléfonos son seis treinta, seis setenta y cuatro, sesenta y cuatro setenta y ocho, y el otro número de teléfono es el ocho quince dos setenta y dos cuarenta y dos noventa y uno. Pina, ¿sabes más o menos cuánto tiempo llevan estas personas con esa situación? Digo, para que la gente se dé una idea más o menos de todo lo que ellos necesitan. Ya llevan años en, en esta situación y tú sabes una enfermedad, ¿cómo desgasta a la persona? Ahora imagínate a la familia. O sea, es un desgaste total alrededor, sus familiares, hijos, las dos personas y luego más cuando te dicen, tu esposa tiene algo y luego cae también el papá. O sea, es algo que la familia, la mera verdad, yo no quiero estar en su lugar, pero habemos personas de buen corazón y este es mi lema, chicos. Nunca, yo no doy de lo que me sobra, yo comparto de lo que tengo y creo que esta es una buena ocasión para que todos apoyemos estos tipos de evento a esta familia porque hoy es por ellos, mañana no sé si seas tú o sea yo el que necesite esa ayuda. Este, todos estamos dispuestos con nuestras familias, con amigos, a caer en situaciones así. Algo que acabas de mencionar es precisamente eso, cuando se enferma un miembro, se enferma toda la familia por la preocupación, por el no tener los recursos para sacar adelante a la familia. Entonces, es algo que afecta a todo el núcleo familiar, a todas las personas. En este caso, desafortunadamente, qué duro y qué triste que haya, que sean los dos, que sea la pareja, que sea, porque cuando es alguno de los dos, bueno, el otro lo apoya de alguna manera. Pero en este caso, las dos, las dos personas es algo muy complicado y bueno, lo único que podemos hacer, además de orar, es apoyar en este evento primero de junio de 2019 en el rancho Los Garza. Los Garza, la dirección Andrés, otra vez la puedes dar a 24 o algo así. El número de teléfono es 630-644-6478-815-272-4291. Pueden encontrarlo en mis redes sociales como Pina Arroyo, en Calidad Auditiva FM, también lo voy a estar diciendo, chicos, el viernes. Para toda la gente que guste acompañarnos y apoyar a estas dos personas, lo que más me parte el corazón es que son de la tercera edad. O sea, ponte a pensar en tu papá, en tu mamá, si están en esta situación, creo que te gustaría encontrar personas bondadosas y de buen corazón que te apoyen. Por eso, ahí voy a estar, estoy invitando a Remedio, si pueden ir un ratito, a los chicos de aquí de Dimensión Latina, si pueden ir a acompañarnos un ratito. Claro, sí. Ahí los espero con gusto, como les digo, va a haber comida, baile, se pueden divertir y a la vez apoyar. Pina, una pregunta, ¿hay algún GoFund donde se les puede apoyar? ¿Tienes algún dato de eso? ¿O nada más son eventos los que se organizan para poderse apoyar? Mira que no tengo ahorita si hay algún lucro por redes sociales para apoyarlo, pero creo que estaría bien abrir uno, ¿verdad? Creo que hay muchos, yo he visto por ahí, incluso he donado a gente que me han llegado y sí, sí he donado. O sea, cinco dólares, diez, tres, a veces vas a la tienda y que en el bilé, que en el verdad Remedio, que las pestañas postizas. No sé por qué me diría eso, me habla Tiritito Tanteo. ¿Los bilés de treinta dólares? Los bilés de treinta, no, que bueno fuera treinta, a veces nos cuestan hasta más. Creo que hoy no me compro mi bilé ni mis pestañas favoritas y lo voy a donar. Ya apartaste ese dinerito para la causa. Lo que sí es importante entonces, Pina, es decirle a la familia, a cualquiera de los dos o a uno de los hijos que hablan en una cuenta para que de esa manera lo puedan apoyar. Y cuando tengas la información, la subas y la compartas con nosotros para poder de esa manera hacer una red de ayuda. Igual tal vez ya para el viernes tengas esa información y la puedes dar en tu programa. Claro que sí, fíjate que voy a averiguar eso y si ya para el viernes la tengo, chicos, con un placer yo lo voy a estar dando en el programa. Recuerden, en la hora interactiva con Pina Arroyo de siete a ocho de la noche, ahí me ven en Calidad Auditiva FM. Los espero y pues vamos a seguir apoyando estas causas ya que Dios me puso en este medio, creo que es para eso. Me interesa más ayudar a este tipo de gente. Eso, así se habla. Por eso manejé una hora hasta acá, Remedio. ¿Qué tal, eh? Sabes que hablamos mucho del desgaste y del desgaste y del desgaste físico y del desgaste no solo de las personas que están enfermas y de la familia y todo, pero del gasto económico, yo me gusta mucho dejarles saber esto, de pronto a lo mejor suena medio duro, medio dramático, pero no hay dinero que alcance cuando se tiene una enfermedad tan grave y recuerden que siempre les digo, tengo una familia, tengo una hermanita que sufre de tantas y tantas cosas. Créanme que aún estando como está, sabiendo que no puede pagar y todo, sigue trabajando porque no hay dinero que alcance cuando se tiene una enfermedad tan grave, cuando se sufre de algo que de verdad es difícil. Ahora imagínense dos, dos personas, los dos pilares más fuertes de una casa, de una familia. Así es que hay que tocarnos el corazón y decían hace ratito, hoy por ellos. ¿Y saben qué? Ojalá y mañana no sea por ninguno de nosotros, que a nadie nos pase nada, ni a mí, ni a mis compañeros, ni a ninguno más. Ojalá y la vida hoy nos dé la oportunidad de vivir sanos, saludables todo el tiempo, pero hoy es por ellos y pidiéndole a Dios que nunca sea por nosotros, que nunca suframos de algo así. Así es que hay que sacar un poquito de lo que a veces aportamos para la carne asada, para las cervezas, para el vacilón, el reventón, para ir a comprarnos los elotes, las paletas, síganlo haciendo. Pero así como sacamos tan fácil para muchas cosas, no voy a decir poco importantes, pero digamos que esto es algo en lo que sí podemos decir presentes y saber que nuestro dinero va a ir a una buena causa. Sí, chicos, y yo siempre les digo, es mi lema, nunca den de lo que les sobre, den de lo que tiene uno, porque yo remedios con dos hijos, trabajando sola y siempre trato de dar de lo que tengo yo, porque creo que eso de dar lo que sobra, eso no vale. Claro que no, claro que no, y yo creo que nuestra gente igual siempre da de corazón, siempre ayuda, siempre aportan en todo y lo hacen con mucho cariño, con mucho amor y como siempre decimos, las bendiciones compartidas se multiplican en nuestra vida. Yo soy muy privilegiada en ese aspecto y no digo porque doy mucho, porque doy nada, sino porque de verdad, de verdad yo no me puedo quejar de nada más que agradecerle la vida, agradecerle a Dios, que nos permite de una manera o de otra, tal vez ser en este caso, por ejemplo, ahorita, haber tenido el privilegio de tenerte aquí y que nos hayas traído esta información que desconocía. Yo nada más quiero mencionar algo, muchas de las veces, tienes razón Pina en decir que hay que dar de lo que tenemos, pero muchas de las veces lo ve como lo que me sobra, no importa si escogen ellos esta palabra, como ustedes la quieran escoger, nada más aporten, apoyen a estas personas que lo necesitan y obviamente cuando tengan la información completa de un gopón hay que subirla para poder ayudar lo más que se pueda a esta familia. Claro que sí chicos, yo les voy a dejar saber cualquier cosa, si no la puedo conseguir para el viernes, creo ver sábado a sus familiares y si no lo han hecho, pues es buena idea decirles que abran este tipo de páginas en el Facebook, que nos mira tanta gente, porque mucha gente ni siquiera ve estos programas, pero a muchos más nos están mirando y hay que irlos enseñando qué son estas redes sociales, ¿no? Sí, hay que utilizar las redes sociales para algo positivo como es esta situación, alguien en desgracia, bueno, pues hay que apoyarlas de esta manera y bueno, pues no nos queda más que decirle nuevamente, primero de junio de 2019, de 5 pm a 1 am, ahí va a estar Rancho Los Garza, 2348, en Bridge, Lockport, 6441, y los teléfonos para más información, 630-674-6478 y 815-272-4291, ahí está, va a estar la migra, va a estar la migra, ya les dije, Grupo La Migra, no se espanten en ese grupo, No le corran. DJ Jay-Z, va a estar, ¿cómo se llama este grupo? Realeza, Realeza, y también, pues antojitos, antojitos mexicanos, va a haber un tipo quermés ahí, así que boletos, boletos, costa los boletos, son 15 dólares, no, no cuesta nada, como usted lo quiera ver, si le sobra, si quiere compartir, hágalo, nada más lo importante es que usted lo haga, que usted se desprenda un poquito de lo que tiene, y bueno, pues apoyar a esta familia Mario y Chacha Roxette, ¿verdad? ¿Sí es? ¿Sí está bien? Es que aquí no viene la información, pero creo que sí me lo grabé. Sí, aquí está. ¡Órale! Sí, a beneficio de Mario y Chacha Roxette, ahí está. Pina, pues gracias por tener esta historia. Muchísimas gracias. Digo gracias, es una manera de decir, porque no nos da gusto que pasen estas cosas, pero sí podemos apoyar, ¿no? Claro que sí, absolutamente. Y vamos a dar un fuerte aplauso, ¿qué te parece? La verdad que sí. Por estar apoyando a usted, y por haber venido, te queremos, ahí estamos cuando se pueda, y nos vamos porque tenemos más invitados. No, no, no nos vamos a comer, vamos a despedirnos así. Gracias a ustedes. Vamos a poner por ahí, Freddy, si nos hace el favor de subir la publicidad de lo que es el evento Back of the Yards, porque también tenemos ya a otro invitado acá que nos va a acompañar. Y bueno, a seguir con la información, mi queridísimo Freddy, muchas gracias por todo el apoyo que nos da. Para que no nos tapen la bocota, porque tenemos que estar, hable y hable y hable y hable. A ver, este, ¿me voy para allá o lo tenemos para acá? No, ahorita lo vamos a traer para acá, Freddy ya puso el flyer ahí de... Ah, ok. Mi queridísimo Freddy, cúbranos nuestras carotas, por favor. Para que no nos vean cuando nos estamos cruzando aquí, para allá y para acá. De allá para acá y de aquí para allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pina. Besos y abrazos, suerte en tu programa también. Igualito, mil disculpas por no tener más espacio para todos ustedes, pero, hija. Y bueno, que venga ya para acá el invitado, que se venga para acá. A ver, pásenlo para acá. ¿Te puedes cruzar, hija? No, no creo que no está... No, no, ahorita pueden cruzar como si nada. Ahí está el flyer, mira, ahí se pueden cruzar ahorita como sea. ¿Sí? Y si ven una sombra pasando por ahí, este... Era del otro invitado. Era del otro invitado, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y pues ahí están ustedes mirando el flyer, ¿verdad? El póster con toda la información de lo que va a ser esta fiesta, esta gran fiesta Back of the Yards. Que ya tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, muchachos. Ya huele a Back of the Yards. Junio 7, 8 y 9, ya me aprendí los horarios. Entonces, el viernes 7 de 5 a 9, el sábado 8 de 12 del mediodía a 9 de la noche y el domingo 9 de 12 del mediodía a las 9 de la noche. Buena tarea, buena tarea, buena tarea. Entonces, este, van a estar muchísimos, este, artistas, bastantes, este, muchísimos, muchísimos. Va a estar la Sonora Dinamita, Katina Bigato, de los que puedo leer aquí. Este, una, una chiquilla que conocemos por ahí, muy hermosa, unos ojazos. Hombre, joder, Dios. Jimmy Jares, va a estar el grupo Aline, la Sonora Santanera. Oye, eso de chiquilla, pues nomás por decir, porque tú al cielo la ves para arriba. Así, sí. A la chichita, hay uno no es que. Chiquilla de edad, pero grandota de estatura. Grandota como ella es. Grandota de estatura y de talento, compadre, si te lo olvides decir. Absolutamente. Eso, claro. Y bueno, ya estamos de regreso. ¿A quién tenemos por acá, Martín Martínez? Bueno, pues le damos a otro joven talento que va a estar ahí en Back of the Yards. Ahorita nos va a preguntar. Nos va a... ¿Me viniste a preguntar algo? Avisemos, porque de veras... Nos va a informar. Nos va a informar. No seas así, me ponen nerviosa si me preguntan a mí algo. No, disculpen, lo que pasa es que me sentí un poquito mal por el tema que estábamos tratando y se me borró un poquito. Pero uno de los talentos que nos va a venir a compartir cuándo es, cuándo le toca a él la participación, él es Jorge Alba. ¡Fuérdate de verdad! ¿Sí se oye? Ya me he oído. Ahora sí te escuchas. Ahora sí te escuchas. Me escuchas. ¿Me sientes? ¿Me sientes? Oh my corchos. No empecemos con cosas. A ver, Jorge, platícanos cuál es tu género para la gente que no te conoce, cuál es tu género, qué es lo que tú cantas, qué es lo que tú haces. Pues yo soy el bajista del grupación Cuestión de Tiempo, que vamos a estar presente en Back of the Yards. Nosotros somos un grupo de rock alternativo, como más punk. Es algo que pues casi no se escucha por estas partes, pero queremos darle un poco de vida acá en la ciudad de Chicago. Ahora sí, está muy bien, está muy bien. Oye, ¿cuándo te toca tu participación? Ya sabes tu horario, ya sabes el día. Sí, nosotros vamos a estar presentes el ocho de junio de la una de la tarde hasta las dos. O sea, el sabadito. Sí, el sabadito. El sabadito. De una de la tarde a dos. Si les gusta el rock alternativo, ya saben, cuestión de tiempo, lleguen ahí de una a dos de la tarde el sabadabas, ¿no? Sí. Ahí está. Por cierto, la verdad son excelentes, son maravillosos, yo los he escuchado, he tenido el privilegio y el honor de escucharlos, la verdad, vayan, no se lo pierdan, o sea. ¿De cuánto es la agrupación, Jorge, cuántas personas componen la agrupación? Somos cuatro, es mi compañero Jacob, vocalista, nuestro guitarista, también que acompaña a Jacob porque son dos guitarristas, Guillermo y nuestro baterista Juanco y pues yo, por supuesto, bajista. Y también tenemos un compañero, Uriel, que siempre anda ahí con nosotros, ha ayudado con muchas de las canciones de la agrupación, pero pues... Es el asistente, ¿no? Sí, sí, sí. Es el asistente. Con esto. Meto mi cuchara. Meto mi cucharón. Pero la banda de Cuestión de Tiempo también tiene otra gran sorpresa, aparte de que se va a estar presentando en el festival Back of the Yards. A ver, cuéntales. Bueno, también la sorpresa que tenemos es que la agrupación acaba de ganar un concurso junto con nuestros hermanos de Dharma a estar presentes en el Ruido Fest. ¡Órale! ¡Ay, papá! Sí, yo también sabía. Sabían que no éramos los únicos que sabíamos. Ahora sí que bravísimo y malignos. ¡Ay, papá! ¡Enhorabuena! Y esto se llevó a cabo por medio de votaciones. Sí, sí. La cosa era que al principio éramos muchos grupos que poníamos una canción original y buscar votación de la gente, público, familiar, poner redes sociales y pues se nos hizo pues quedar entre los cinco finalistas y fuimos al cover lounge a tener una tocada entre los cinco y al principio nos dijeron que iba a quedar solo una agrupación, lo cual pues entre muchos pues te daban los nervios, pero salieron con dos y nosotros junto con otra agrupación muy talentosa. Dharma también quedaron dentro del festival. Oye, para la gente que a la hora no conoce mucho el género de ustedes, más o menos como qué grupo tocan, más o menos como qué tipo de agrupación. Pues es que déjame y te digo que los tienes que ir a ver el día. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven a dos de la tarde para que sepa su género y les ayudes con la publicidad! Son un grupo que ellos cantan sus propias canciones. Son auto-cantantes, ellos escriben sus canciones y son las que están interpretando, o sea que no cantan, yo nunca los he escuchado cantar covers. No, no, pero quiero decir más o menos el estilo como que de que agrupación para que más o menos la gente se vaya a dar cuenta. Tienen un estilo como el de ellos que creen. Obviamente te tienen que ir a ver, pero a lo mejor por ahí puede ser que canten como alguno, no sé. Ah, pues sí, escuchar a Allison, Panda, o sea, más grupos alternativos. Ya ves que más o menos te van dando una idea. Ajá. Ok, entonces, bueno, pues seguimos extendiendo la invitación. Ajá. Este, para que los acompañen, ¿qué día? Invita a la gente, toda la gente que los está escuchando, que muchísimas. En el Ruedo Fest estaremos presentes el veintiuno de junio, se me hace que sí, el veintiuno de junio, sí, vamos a ser los primeros que vamos a estar tocando ese día en el main stage de todo el festival. ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y el que ya viene, el primerito que viene, el primerito que viene. ¿Estamos aquí en Fiesta Back of the Yards? Sí, en el primerito vamos a estar presentes el ocho de junio, sábado, de uno de la tarde a las dos de la tarde. Ahí está. Ahí está. Así que, pues, hacerle la invitación a que todo el mundo vaya a apoyar a Cuestión de Tiempo. No, sí, pues mucho, mucho talento más, o sea, no nada más Cuestión de Tiempo, vamos a estar, muchas agrupaciones presentes, creo que nuestros gran hermanos de Corp, también otros rockeros van a estar. Oye, también, que también son unos chicos que de veras. Los Corp también se presentan el día sábado, así que sí, pues, para que vayan a apoyar el talento local de aquí de Chicago, y sobre todo el rock, ¿no? Que no se pierda el rock and roll, que vive el rock. ¡La cultura de mi rockera! Yo soy rockera de corazón, de hueso colorado. No, 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 espérame, la Kike es rockera, es norteña. Soy versátil. Es ella, es versátil. Es versátil. Ama la música, la verdad. Al ritmo que me toquen bailo y canto. Sí, claro que sí. Así que, este, pues, ya saben, así que Cuestión de Tiempo se va a estar presentando, los muchachos de Cuestión de Tiempo. Pues, ahorita digo ustedes, porque, pues, tú estás, este, representando al, este, a la agrupación. A la agrupación, ajá. Entonces, este, para que los apoyen y los sigan en redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos como Cuestión de Tiempo Oficial en Facebook y en Instagram estamos como CDT Oficial. Ahí está, ahí tienen. Ahí está. ¿Algún número de teléfono o algo? Sí, es 815-272-4285. Ahí está. Y ahí nomás quedó el corrido de los Pérez, dicen por ahí. El corrido de los Pérez. Ahí quedó la invitación de los muchachos de CORE para que los vayan a apoyar el día sábado. ¿De CORE? Digo, perdón, de Cuestión de Tiempo. ¿Ya le están cambiando el nombre, Manuel? Me quedé con los de CORE. El día sábado 8 de junio, de 1 a 2 de la tarde, van a estar en el escenario principal presentándose, así que, pues, para que la gente los vaya a apoyar, a ellos y a todas las agrupaciones. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Fabuloso. La verdad que me encanta que nos estén visitando y que se haya dado la oportunidad de abrir este programa hoy, este día, esta dosis de remedios tan especial y que ellos se estén tomando, pues, este ratito para venir también a invitar. A invitar a la gente. A invitar no solo a sus seguidores, a los que ya los conocen, pero a todos los que nos escuchan, a toda la gente que está buscando, pues, también conocer, ver, asistir a algún lugar o a algún evento diferente. De verdad, siempre hay alguien buscando una opción. Esta es la mejor. Esta es la mejor. Ay, papá. Sí, pues, también les tenemos otra sorpresa. El lunes pasado acabamos, los muchachos y acabamos de dejar el primer disco, ya está en plataformas digital por la gente que no conoce el género. Nos puede encontrar en Spotify, iTunes, YouTube, en todas las plataformas digitales, ya está el primer disco de Cuestión de Tiempo. Ahí está. Ahí quedó, miren. Así que los tienen que invitar de nuevo, ¿eh? A los muchachos. Absolutamente, ya están aquí de ahorita. Ah, es más, ahorita lo encerramos ahí con cantado. No, es que yo ya hablé con Jacob. Ah, ya le dijiste. Pero me dijo que todos trabajan de lunes a jueves. Pues tienen que hacer un programa especial. Hacemos un programa especial, no hay problema. Y le dije, me dijo, me voy a poner de acuerdo con todos y nos vamos a tomar el tiempo para ir un día y poder hablar bien y tendido. Le dije, sales, brother, tú déjame saber y nos ponemos de acuerdo con Remedios y Martín para ponerlos en un horario que sea más cómodo para ustedes. Absolutamente. Ahí está, ya dijo. Eso no es problema, ¿sabes qué? Que al final de cuentas, que si no pueden, que si quién sabe qué, que si nada más en la noche, ustedes me dicen que yo los sigo, yo no duermo hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, sí, literal. Los grabo de donde estén. Aunque después se le apaga el cuerpo, pero nada. Así que, y pues ya llegaron. No me recuerdes quién me duele. Ya llegaron también otras chicas bellísimas, así que. Órale, vamos a poner el flyer del festival Back of the Guards, pero antes de eso vamos a despedir aquí a nuestro queridísimo amigo. Desfile de talentos. Sí. Y que haga otra vez la invitación a la gente para que los vayan a ver y apoyar. Sí, esperamos a la gente el 8 de junio en el festival Back of the Yards de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde con sus amigos Cuestión de Tiempo. Ahí está. Ahí nomás quedó. Ahí estamos, ahí estamos. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues, ¿qué viene? Viene, presentamos a los que. ¿Quién viene? Que nos diga Kika porque ella ya las vio desde allá. Kika ya las vio. Sí, nosotros estamos aquí como que a ciegas. Pues, en lo que hablo con las muchachas, les tengo una belleza, así que ahorita les presento a la, a este, a esta niña que tiene hermosos ojos, gran amiga, gran este, cantautora también. Ándale, cantautora. Oh, my coach. Otro tipo de, de música y ahorita en lo que se acomoda, sí me gustaría mencionar a, a las agrupaciones, las agrupaciones que se van a estar, no voy a decir horarios, pero las agrupaciones que se van a estar presentando. Mi fecha es en los calendarios. El, este, viernes 7 de junio empezamos con comparsa de chinelos y también vamos a tener, este, a, a talentos que, este, que se van a estar presentando el día viernes. Sí, el día viernes. Pero, el, este, vamos a empezar con la comparsa de chinelos de Cuernavaca Morelos, el baile típico de, de Cuernavaca Morelos. El brinco. Eh, Felipe Vázquez también se va a estar presentando. ¡Felipío! Tropical Sol de la Costa, para todos los que les gusta la cumbia. El, este, también, este, Tropical Sol de la Costa, los Chihuats, que se van a estar presentando en el escenario el día viernes 7 de junio. No, 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 es ok. El, este, el día viernes 7 de junio ellos se van a estar presentando. ¿Y quién más se va a estar presentando? Bueno, se va a presentar en mis caleras, más o menos como entre las cinco y media y las seis, y también Isabela Mota, dos niñas que traen un talento y una voz fenomenal. Y fíjate que de ahí nos vamos para el día sábado, porque vamos a estar de manteles largos y empezamos el sábado, este, Andrés Posadas. ¿Qué curioso es tuyo? Sí, 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 sí. Que no digas eso, Andrés, ya te dije. Este es tu compañero lindo, hermoso, bellísimo y talentoso. Sorpresas. Traigo, traigo varias sorpresas, ¿eh? De verdad, de verdad. Para ese día, este, vamos a empezar así como que, ¿pa' qué les digo? Tu compromiso es poner a toda la gente. A bailar. A mover a Doña Cuquita, a Don Anchito. Sí, porque, sí, aprender a toda la gente para que esté lista para la vida. Aprenderlos, no, porque tu compromiso es muy grande. Hija, y créeme que traigo unas canciones que hijo. Bueno, entonces, también vamos a tener a cuestión de tiempo, que ya estuvo aquí en representación. Sí, claro. Chispa del sabor. Vamos a hacer los unidos. Los chicos de Core van a estar ahí también. Tenemos mariachi. Y el día sábado, Katy Navigato y el mariachi Sol de Oro. Ay, papá, nada más. Jaguat City 7, que también va a estar representando a la cumbia. Así que, vamos a tener banda para el día sábado. Vamos a tener al grupo Ailín. Y vamos a cerrar con broche de oro con Sonora Santanera. ¡Oh, no! Y que para que toda la gente se vaya temprano. Pero ese es el sábado, espérate para el domingo. ¡Oh, oh, el domingo! ¡El domingo! El domingo 9 de junio abrimos y es la responsabilidad del señor Salvador López. ¡Tómela, papá! ¡Chavita, chavita! Este, cantando con este, bueno, cantando lo que a él le gusta. ¡Esta carne asada, chavita! ¿Cómo, cómo, cómo, el, ay, se me olvidó el, este, el charro. No, 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 pero, el jinete, el jinete, el jinete, el jinete, este, luego tenemos estas chicas hermosas que a mí me encantan en lo personal, las conozco ya hace varios tiempo, y que ya llegaron, más hace ratito las van a tener aquí. Por cierto. Las damas y los del alto calibre. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ellas, bellas! Tenemos a la hermosísima Remedios. ¡Es la Siso Show! ¡No te quiero decirles! Se va a estar presentando el día domingo, eh, grupo Orgullo Costeño, eh, también va a estar Herradero Show, eh, viene el guapísimo Lorenzo Vega, y trae sorpresas, Lorenzo Vega, con canta perla bonita. Así que tenemos otra banda que se va a estar presentando también, y pues, eh, también tenemos a una chica hermosísima que promete. Va a sorprendernos con muchísimas cosas, así que ojos hermosos, ya está aquí sentada. Ella va a hablar al respecto. Ese, ese pelazo rubio precioso. Ese pelazo rubio, una niña bellísima, eh, por fuera y por dentro, talentosísima. Eh, Gigi Mijares, así que... ¡Uh! ¡Uh! Con broche de oro con la sonora dinamita. Pero además, ese domingo también tienes eventos juveniles. Exactamente. Donde va a estar Elena Jiménez, que viene desde Tennessee. Elena Jiménez, después Andrea Michelle, después Isaias Alejandro, y cerramos, bueno, en este bloque de juveniles con Angelina Victoria. Así que, muchas sorpresas, eh. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! El domingo no me lo pierdo. ¡Ay, papá! No, pues, es que ningún día te lo puedes perder. No. Ahí les viene. Acuérdate que se trata del festival mejor que se va a poner este año. Bueno, en junio. Vamos por eso, vamos por eso. En junio. Porque vienen muchos festivales. Sí, yo no me estoy hablando. Aquí no se trata de agrupaciones, se trata de irnos a la pasar muy bien, muy padre, muy divertido. Convivir con la gente. Claro que sí. Con la familia. Así que, y ahora sí, ¿cómo se llamaba esa muchacha que me dijiste? Pues es que presenta. La que acabo de hablar. Y que dice que es lo que es lo otro. Ella es Gigi Mijole. Siento que voy a boxear ya. Bien, bienvenida. Ella la boxeadora. Oye, Gigi ya es de la casa. Sí, sí, sí. Gigi ya es de la casa. Este, bienvenida. Me falta mi platito de comida. ¿Verdad? Hay fruta. O sea, por favor, ¿me sirven de comer? Mira, para la gente que no sepa, tenemos botellas de agua en el refrigerador. Tenemos café fresquecito. Tenemos fruta. Aquí se les atiende bonito a todos. Este, Gigi, Gigi, cuéntanos, ¿qué vas a estar haciendo allá? Las sorpresas no nos las puedes decir. Yo sé porque son sorpresas. Pero adelántanos algo. ¿Qué vas a estar haciendo? Este, tú vas a estar el domingo, ¿verdad? Espérenme tantito. Ay. Espérenme. Mira, Quintana Mix, hace rato hasta comenté de los pambazos que quieres y que quería saber si va a haber pambazos, Manto. Sí mando los saludos. A veces se me complica, pero tú no te preocupes ni te dejes de despreocupar. O sea, la neta del planeta. Es que siempre veo los comentarios y hasta te mando corazoncitos. Los comentarios, ajá, también. Siempre sé cuando dices, ya llegó papá. Hola, mijo. Hola, apá. Bueno, bueno, déjeme comentarles. Para toda la gente que apenas se está metiendo aquí a través de... Dimensión Latina FM. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Eso es todo. Ya se lo he hecho. Eso. ¿Y qué programa es? Una dosis de remedio. Eso, eso. Ahora sí le traigo de comer. Ahora sí. No, no, ya no tengo hambre. Ay, la canción, pues. Bueno, bueno, para toda mi gente, acuérdense, junio 7, 8 y 9 vamos a estar en el festival de Back of the Yards, localizado en la 47 y la Damon. Así que no se lo pueden perder grandes agrupaciones y no puede faltar su amiga Gigi Mijares. Y va a estar todos los tres días apoyando, aunque nomás esté cantando sábado y domingo. Digo, el domingo, pero también el sábado tenemos sorpresas, así que no se la pueden perder. ¿Viste que ya dio un adelanto? Sí, me gustó eso. No, este fue accidental. Es no para que te enojes ni te esponjes. Es para que la gente vaya. La probadita para que no se pierdan todo el festival. Viernes, sábado y domingo. Claro. Porque va a haber sorpresas todo el festival. Exactamente. Si quieren tomarse fotos conmigo desde el viernes, ahí voy a estar presente. Eso. Ahí está. Ahí está para toda mi gente. No se les olvide. Tengo que llevar mis 40 dólares para la foto, ¿cuánta? 45, amiga, 45. A ver, mire, si quiere pagar los 50 dólares aquí del Megapass. ¿Quién es la foto gratis? Para que yo me suba a los Rats. A los Rats. A los Rats. Como ustedes gusten, acuérdense, el abrazo por taco, digo, el... El abrazo por taco. La foto por taco. Ella ya se vendió por un taco. Oye, oye, mi Gigi, vamos a estar escuchando música nueva porque sabemos que estás cocinando el guay muy sabroso. Ya está cocinado, ya nomás es de que me lo entreguen a mis manitas y ya. Pero vas a estar presentado uno de los nuevos temas ahorita. Dos. Dos temas. Dos temas vamos a estar presentando. Van a debutar en ese día o yo los has cantado antes. Ese, no, es la primera. ¡Oh, no! Va a ser el estreno a nivel mundial de sus... Porque aquí las mujeres, ¿cómo dices? Aquí las que mandamos somos las mujeres. Eso es todo. Y bueno, bueno, como estaban comentando, ya que sacaron eso al aire, ¿verdad? Así al aire. Sí, este, tengo dos temas que voy a estar promocionando por primera vez. Este, espero que les guste. Va a ser el estreno. Sí, va a ser algo... Espérenme tantito, si ven que le pego así, no creen que... Es que se lo va a dar el micrófono. Hágase aquí, Mata. Dale, como si fuera el novio y le quisiera hacer un pico así. Es que no tengo novio y nadie me quiere. Por eso a este sí hay que darle besito porque nosotros no se dejan, Mana. Bueno, aunque sea el micrófono. Es que quiero que sigan escuchando esa voz tan chula que tiene mi muñeca. Ay, no, si quieres me vuelvo en modo de Alexa. O por la mañana que traigo una voz muy honda. Muy sexy. Oh, sí. Bueno, déjame adelanto un poquito de lo que va a ser el Gigi, aparte de que va a ir a disfrutar del festival junto con nosotros. Con nosotros, claro, y vamos a estar absolutamente. El sábado, el día sábado, tiene una sorpresa muy grande, como nunca han visto a Gigi Mijares. ¿El sábado? El día sábado. No me ha asustado nada, Mata. ¿Sabe cómo fue? Así modio, modo diabólico. Morning voice. Morning voice. Este es mi morning voice. No, se pone más hondo, no se preocupe. Pero sí, el día sábado tenemos algo muy inesperado, parte mía, que es algo fuera de mi área de confort. Pero lo voy a hacer. ¡Wow! Lo voy a hacer porque un pajarito me aconsejó y me dijo que esto me ayudaría en mi carrera. Un tweet. Estoy haciendo, ajá, yo estoy haciendo, bueno, voy a poner de mi parte para hacer lo mejor y espero que les guste. Así que ahí nos vemos el sábado. No, el sábado no me lo pierdo. ¿A qué hora se comienza el festival para que la gente esté ahí? A las 12 del día. Exactamente. Empezamos el festival el día sábado y domingo. Así que desde las 12 en adelante yo voy a estar ahí presente y, bueno, se tienen que estar desde las 12 para que vean todas las sorpresas que están por venir. Sí. Todo el sábado y también el domingo y además pues también el viernes no falten. Así que, pues ya saben, no se lo pueden perder. Gigi, ¿dónde te localiza la gente? Para toda mi gente me puede localizar a través de Facebook, Instagram, YouTube, especial YouTube, ¿verdad? Sí. Como Gigi Mijares y, bueno, todas mis plataformas como Gigi Mijares. No se los digo de más ni de menos. Ahí está. Así es que, como les digo yo, si la buscan, la encuentran. Gigi Mijares, ahí está. Y si me encuentran, me buscan. Sí. Y además, pues, si no, por alguna razón dicen, no, es que la página no nos dejan, no sé qué. Van con nosotros y nos dicen, ustedes dijeron que la encontrábamos. La buscamos y hasta del chongo. Hasta yo me, hasta yo me pongo allí en tu teléfono y yo me busco sola. No se preocupa. Ahí está. Ahí está. On toi, aquí toi. Y yo, yo me doy el like. Ándale, me busco en tu teléfono y me doy el like. Aprovecho para darme el like, dice, órale, qué chido. Pues ya saben, Gigi Mijares, una sorpresa el sábado y el domingo ya, este, pues, su presentación estelar. Ya estoy, ya estoy curiosa de la sorpresa, de veras, en serio. No digas nada, Gigi, no digas nada. Déjame adelantarles algo. No, Gigi, yo que tú no. No, 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 no es nada que vayan a decir. No, Gigi, no lo hagas, por favor, no vayas a la luz. No me detengan, no me detengan. No, este, la verdad es algo que no se había visto en mucho tiempo. Espero que estén sorprendidos y, pues, espero que se bañen, ¿eh? Porque. Ah, chido. Oh, my God. Es que van a oler peo. No, 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 no sé que huelan peo, pero en que se ha pandado iguales y si no nos bañamos, pues también. Si te olvida bañarte, me hablas para no bañarme, yo también, porque pues. No entendí, pero ¿qué? No, yo solamente entendí. Nos bañamos y nos peinamos para ir. Sí, exactamente, porque vamos a tomarnos muchas fotos y van a estar por todas las redes sociales. Ahora, si no quieren bañarse, pues también los acompaño, ¿no? Decía mi papá, si vas te polvias, por favor. O como se bañaba cantinflas, ¿no? Ya. Y eso porque no se vaya uno a resfriar, también. Y eso que es una jovencita y sabe todo de cantinflas. Acuérdense, mi gente hermosa, Gigi Mijares se va a estar presentando en una presentación especial el sábado, no se lo pierdan. Lleguen desde las 12 del mediodía. Sorpresa, sorpresa. Porque no sabes si va a ser al principio o al último del show. Déjenme decirles. Dinos, cuéntanos. Que tenemos un elenco hermoso, grande, estupendo. Además, estas dos personas hermosas que tengo aquí a mi lado izquierdo. Y también va a estar a mi lado derecho dos personas también muy importantes, así que no se lo pierdan en el Back of the Yards, en el festival del 2019, June 7, 8 y 9. Ahí está, ahí está. Eso, eso, quiso de junio 7, 8 y 9. Vamos a dar un fuerte aplauso a Gigi para despedirla. Bueno, despedirla es un decir, porque de aquí no sale hasta que esto se acabe. Eso. Pero nada más así es como que cambiar de silla el sillón porque tenemos también otras chuladas. Aquí que ya nos están acompañando y que de verdad les dije las dos hermosas por acá. Son dos y las acompaña un integrante de su agrupación, pero Martín creo que ya se va. ¿Me voy para allá? Martín ya se va. Martín no es que te corra, pero te habías de ir manto. Ahí se ve en vatos. En el espejo. Ah, pues ahí quédate. Vamos. Ah, pues sí, no corremos a nadie. Ya corremos a Martín. ¿Qué te parece? Vamos a poner, espérate Martín. Martín, van a poner el flyer en lo que ustedes se acomodan. Ya que nos salga acá el flyer, quiere decir que ya pueden pasar. Ya, ya pueden pasar así. Ok, Gigi, muchas sorpresas todo esto en lo que estamos con aquellas chicas. Estoy que me muero. Yo ya la estaba despidiendo y sucede que se va a quedar aquí en este lado con nosotros. Lo que pasa es que. Se quieren deshacer de mí. No me acordaba que podíamos correr a Martín. Es que no me acordaba que el que íbamos a correr era Martín, no a ti. Sí, además mira, Martín hace un rato nos dijo, yo sé que sufren después de que me conocen. Y dije, yo sí sufro por ti, Martín. Ah, porque cuando no estás, ¿a quién corro? ¿A quién mando? Eso. Tienes la razón, sufro, lloro. Eso digo yo. Oigan, bueno, yo soy Kika, para los que no me conocen. O sea, está bien, sigan platicando, pero presentenme. Oigan, bueno, recordándoles que este junio siete, ocho y nueve de junio en la cuarenta y siete, en la Damon y la Ashland, vamos a estar en el festival de Back of the Jars. Así que la cordial invitación, pues, para que vayan a apoyar a todas las agrupaciones. Esto no se trata de Kika, esto se trata de las agrupaciones del festival de Pasarnos la Padre. Todos de disfrutar un ambiente totalmente familiar. Así que para que vayan y disfruten de toda la música, de todo este talento local, este, aquí en este, en Chicago. Y sobre todo también para que bailen y se la pasen bien. Y tenemos todo tipo, todo tipo de música. A los que no les gusta la cumbia, pues, tenemos banda. A los que no les gusta la banda, pues, tenemos rock. A los que no les gusta el rock, tenemos reggaetón por primera vez. Tenemos de todo. Los que no les gusta el reggaetón, tenemos norteño, cierreño. Así que tenemos de todo tipo de música. Oye, ¿de verdad has tenido reggaetoneros antes? No, yo que me acuerden, no. Reggaetoneros no. A lo largo de toda una hora, no. No, solamente alguien se ha venido a presentar por dos canciones, pero independientemente de eso. Una hora completa de reggaetón. Una hora completa, no digas, no digas. Ahora tienes que poner de tu parte y hacer el mejor esfuerzo. Sí, de ti depende que abras la puerta a los demás o la cierres. ¡Anda, papá! Mira, no es cortarte la desear, pero llevo unos rolononones. Oye, y para los que no les gusta el reggaetón, pues, tenemos mariachi. Eso. Eso me gustó. Y para los que no tienen nada de eso, pues, estoy yo. ¡Hola! ¡Hola! Lorteño con mellitos y el poder versátil también. Oye, para todos los públicos. Y déjame, te voy a mencionar otra vez. Te voy a mencionar otra vez a las agrupaciones. Menciónamelo. Gracias a ellos se va a estar llevando este festival a cabo y sobre todo por el tiempo y el talento, así que vamos a tener desde el viernes, no voy a decir horarios, esto simplemente es al azar. El viernes 7 de junio del 2019 tenemos, abrimos con comparsa de chinelos y va a haber talentos por ahí presentándose. Seguimos con Felipe Vázquez, Tropical del Sol de la Costa y también tenemos a la agrupación Chihuats. Así que el día sábado 8 de junio se presenta Andrés Posadas, Cuestión de Tiempo, Chispa del Sabor, Los Core, Katy Navigato con el mariachi Sol de Oro, Yaguat City 7, Banda Láser, Grupo Ailín y Sonora Santanera. Y el día domingo que es el festival que va a ser el último día del festival, también nos la vamos a pasar súper padrísimo. El domingo se presenta Salvador López, Las Damas y los del Alto Calibre, Remedios Tello, Poder Versátil, La Remedios Tello, Grupo Orguño Costeño, Herradero Show, Lorenzo Vega con Banda Perla Bonita, tenemos más banda, pues sobre todo la señorita Gigi Mijares, la sonora Dinamita. Así que todas estas agrupaciones a lo largo de todo el fin de semana, junio 7, 8 y 9, para que nos acompañe toda la gente, fiesta Back of the Yards. Así que para más información de los booths y de los pases, pueden ir a las oficinas o directamente a la página de fiesta Back of the Yards en la página de Facebook y ahí pueden encontrar más información acerca de eso. Me parece muy bien. ¿Dónde va a estar localizado el lugar? Damon y la 47, sí, manager, con mucho gusto. Muchachos, pues este, miren, hablando del festival, hablando de todas estas cosas tan bonitas, tenemos un comercial súper padrísimo que me gustaría que, sí, mi querido jefe, 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 me hace el favor de pasar y que la gente escuche toda esta información, no solamente de nuestra voz, pero también, este, porque, bueno, nos hacen comerciales, nos hacen flyers, nos hacen cosas maravillosas para presentarnos. Por favor, jefe, si puede, póngalo y pues que nuestra gente lo escuche. El Concilio Comunitario de Back of the Yards, Servicios Especiales Número 10 y la Asociación de Dueños y Operadores Hispanos de McDonald's se complacen en presentar el fabuloso festival anual Fiesta Back of the Yards, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio en la calle 47 entre la Damen y la Ashland. Entrada gratis con la actuación estelar de la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Lorenzo Vega, acompañado de Banda Perla Bonita, Gigi Mijares y desde México, la Banda Láser y Banda Cobra Junior y muchos más. Patrocinan McDonald's, Comcast, Xfinity, Coca-Cola, Goya Foods, los Chicago White Sox y ComEd. Trae a toda la familia para disfrutar de un fin de semana feliz. Tenemos tu música favorita y también deliciosas comidas típicas, artesanías y juegos mecánicos. Dos escenarios con bailes folclóricos, shows de talentos y de los grupos musicales. Te esperamos para que celebres con tus familiares y amigos en el Festival de Back of the Yards todo el fin de semana, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio en la calle 47 entre la Damen y la Ashland. No te lo puedes perder, la diversión te espera en tu Festival de Back of the Yards. En Dimensión Latina FM están todos tus artistas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Enrique Iglesias. Yo, yo, familia, soy Daddy Yankee. No lo cambies, quédate en sintonía en la casa, Daddy, Daddy. Quédate tú también. Número 1 en la web. Ya regresamos o todavía no regresamos. Ya estamos de regreso, ahora sí. Yo ya regresé, yo no sé tú dónde andes. Yo andaba acá escuchando el comercial bien bonito de... Ahí está, ya me ha ido. Seguía bien para Drury's. Pero, ¿qué les parece si íbamos para el otro lado del estudio? Porque ya nos tiene otra sorpresa por allá. Martín Martínez. Unas bellezas hermosas. Martín, ¿cómo andamos allá? Dice que me corrió y por correr no sé lo que le pasó a Andy, eso le pasa. A mí no me corre, yo me voy solito. Eso es lo peor, por eso me caes bien gordo porque te fuiste sinmigo. Sí, sí, y me vuelvo a ir a Minnesota, gracias a Dios, 21, 22 y 23 con Jean Gabriel. Pero bueno, ahora les voy a presentar de este lado del estudio, además de bellas talentosas, ellas son damas y los de alto calibre. ¡Venga! Y aquí tenemos a... ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Pero ella, ¿tú tienes cuál es el... a ver otra vez? ¡Elizabeth! Es que ella sí es bien sexy. Y acá, él me dijo que era el cargador, el asistente, no sé, a ver, ¿cuál es su nombre? Miguel. ¿Y tú qué haces aquí con las de alto calibre? Soy el baterista. Es el baterista. ¿Tú por qué hiciste que eres el cargador, compañero? Carga su batería, ¿tú qué crees? Soy el que carga las cosas, pues. Órale, oye, las damas, ¿cuántas son damas ustedes dos o hay más? Somos solamente dos y tenemos a los muchachos. ¿Cuántos muchachos tenemos tú? ¿Cuántos muchachos son? Dos. O sea, los de alto calibre son dos también, dos damas y dos de alto calibre. Exacto. Nosotros son a 22, por eso no nos invitaron. Es este, es, ¿qué género es, chicas? Espérame, ¿cómo fue? ¿Qué género es? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género? ¿Cierreño? Sí, no lo veo. ¿Lo ves? Así es el género. Acá no, Mata. Acá no. Ahora sí. Así está mejor que no lo veas. Ay, no te creas. Sí, luego te espantas y me ves. ¿Cuál es la pregunta, Andrés? ¿El género de música que traen? Es a Tierra Caliente y Norteño y un poquito de cumbia. Eso. Eso de cumbia. Un poquito de todo para que nos pongan a la gente allá en Fiesta Back of the Yards a bailar. Para que bailen de todo. Eso. Nada más hablen cuando nos pongan el micrófono porque si no, no nos van a escuchar allá. Entonces, aguanten un ratito. Este, entonces dijiste, cerreño, no, cerreño, tierra caliente, tierra caliente, norteño, un poquito de cumbia, un poquito de todo. Por ejemplo, cumbia como de quién? Como, ¿cómo se dice la cumbia sanguazana? Así como. O cumbia clásica, ¿no? Cumbia clásica. Sí, órale. Esa cumbia de los años 70 es que yo todavía no nacía, pero me han platicado de ese estilo. ¿Has oído de ese estilo? Sí, de esa mera. Oye, mira, hoy tuvimos el privilegio de tener ojos bellos. Gigi Mijares y aquí Lucero. Sí, es que mi mamá es polaca. ¡Ah, ella! No, no, serio, serio. ¡Hola! ¡Oh, my corchos! Es en serio. ¿Tu papá es polaco? No, mi papá es mexicano. ¿Tu mamá es? Mi mamá es mitad mexicana, mitad polaca. ¡Oh, my corchos! ¡Wow! Entonces, ¿también cantas polca? I wish. ¡Oh, canta! Pensé que iba a decir, ahue, pero te dijo, I wish. Oye, ¿ya tienen los horarios de cuándo les toca a ustedes en Back of the Yard? Ah, no, la verdad yo no sé, ellas son las jefas. Con razón, este vato, nada más es el cargador. ¡Ellas son las jefas! ¿Tu nombre nuevamente es? ¿Mi número? ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Es Elizabeth! ¡Ese es tu número! ¡No, acepta! ¿Tu nombre es? ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¿Ya tienes el horario por cuándo les toca o el día? Va a ser para domingo el 7. El 9. El 9. Domingo 9. ¿Verd? Sí. No, hablo en inglés, hablo en español. Puedes hablar polaco si quieres también, ¿eh? ¿Ahora otra vez? Aquí que le dé a mi compañera. El domingo 9, de 1 a 2 de la tarde. Sí, el domingo 9 vamos a estar de 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde van a estar las damas y los del alto calibre. ¡Eso! Que por qué nada más los del alto, que si los de la 22 no entraban. Entonces, pues ya digo. Oye, fíjate que ellas, desde que las conozco, que ya van varios años que nos conocemos, ellas me encantan porque, aparte de que prenden muy padre a la gente, tienen un vestuario muy suyo, muy de ellas. Es muy único, sí, la verdad que así tienes micrófono. No, 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 que no nos lo describan, que la gente vaya a ver ese vestuario. No, no, pero que es una probada, compa, que para que la gente vaya también. ¿Cómo es ese vestuario? Ya me está preocupando, amigo, del vestuario. Es un poco llamativo, vamos a decir que se enseña demasiado el cachetito. ¡Oh! Así que mi gente, a la 1 de la tarde, vayan, vayan, vayan. No se pierdan, por favor, fiesta Back of the Yards. No se pierdan esos cachetes. Siete, ocho y nueve de junio. Que en este caso les toca a ellas el 9. A ellas les toca el 9, el día domingo, de 1 de la tarde a 2, para que vayan a ver esos cachetes tan hermosos que tienen. Tan hermosos. Aparte de los ojos, los cachetes también. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Sabes qué me llama la atención de estas bellezas? La edad. Yo sé que no se le pregunta, pero andan muy jóvenes, ¿no? Son chamacas, están chamacas. Sí, estoy bien baby todavía yo. Sí, porque todavía huele a pañal. ¿Y tú también, qué edad? Baby. También, sí, huele a old baby. El único señor es el que está allá atrás. Este camarada... Dejen a mi novio en paz. Te voy a salir al defender hijo. Yo estoy pensando que este camarada no es el cargador, sino es el guardaespaldas, ¿no? Algo así podemos decir. Oye, por eso son las dos chicas y los dos chicos, porque si cualquier cosa, alguien tiene que darle su chingadazo a cualquier... A aquellas personas que vayan a verlas, el que tiene security, una pacacia. Por favor, portense serios, porque sus camaradas son de alto calibre. ¿Sabes qué es lo que más te sale a ti o las dos cantando de todo? ¿Qué es lo que más te sale a ti o las dos cantamos juntas? ¿O cantan juntas? Ok, ¿y a ti qué tal te salen las cumbias? Pues bien, yo diría que bien, más o menos ahí. Mira, estos ojos tienen que ver a la cámara porque no te están viendo los ojos, entonces no me van a creer que tienes ojos bonitos. Ve a la cámara cuando conteste. Oye, déjame te comento algo singular de ellas, de que su español no es tan fluido, pero cuando ellas cantan no se les nota nada, nada de que su español no es tan fluido. Cuando ellas se están interpretando, de verdad que su español es muy perfecto. A mí ya me preocupó, ¿Elizabeth? Elizabeth, ya me preocupó, te voy a decir, porque la polaca es ella y habla mejor español ella. Oh, my God, ¿cómo puede ser posible eso? Ahora resulta, Elizabeth, ¿qué pasó ahí? Mi español es muy broken. Martín, ántele, pues. Pero ¿sabes qué? Kika tiene razón, porque los muchachos ahora, jovencitos como los que ven que promuevo, por ejemplo, Angelina Victoria, pero canta fenomenal. Y así es lo que pasa con las manos. Y te voy a decir algo, Martín, es como un nuevo movimiento que se trae ahora, que todos los hijos de inmigrantes de cualquier país, vamos a decir, de Polonia, de cualquier país, están cantando música de sus países, respectivamente latinoamericanos, como europeo, lo que quieras, pero no saben los idiomas a veces. Pero como lo traen de familia, de sus padres, de sus abuelos, lo están haciendo. Y ahorita mucha gente joven, como tus chamacos, y estas chamaquitas están aquí también, tan guapas. Bueno, también estamos hablando de que Gigi viene de esta generación también. No, Gigi, no, estoy joven. Y te iba a decir, Gigi, también yo desde que la conozco, y ahorita habla mejor, porque antes yo cuando la conocí por primera vez, ya hace como unos ocho años, Manta, ¿eh? Me comía todas las palabras. Sí, no, pero exagerado. Ahorita lo habla perfecto, podría decirte. Pero eso es lo nuevo de ahorita. Y muchos niños de estas edades se identifican con ellas, con ellas, con ellos, porque es esto lo que se está viniendo nuevo. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, estas chicas traen varias sorpresas, que de hecho ya se está cocinando un videíto por ahí. ¡Oh, my gosh! Traen muchas sorpresas. Traen nuevas canciones, traen, bueno, ellos que te cuenten. A ver, cuéntanos un poquito de lo que está hablando Gigi acerca del video, lo que traen. Tenemos una canción ahí que se está, como dice Erika, cocinando, tenemos una de desamor para todas las muchachas por ahí que les han puesto el cuernito, ¿verdad? ¡Amenosca! ¡Santísimo Dios! Que casi no pasa, porque los hombros somos muy honestos. Mira, no te vuelvo a poner un comentario sobre mi vida privada, porque hasta canción y video me haces de veras en serio. Una historia de tu vida, amiga. Oye, Lucero, a mí me llama mucho la atención y te voy a preguntar. ¿Qué dice tu mam de que cantes música de esta? Yo sé que ya es mitad y mitad, pero ¿qué te dice? Pues a ella le gusta, siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer y más que nada a mi papá también. Pues tu papá mexicano ya si no. ¡Óyeme! Ya si no, el camarada. Oye, ¿y te ha dicho tu mamá a ver cuántamente es una porquita o no? No, es que mira, cuando ella llegó a México con mi papá, se cuenta que mi papá le hizo 100% mexicana. Mexicana, mexicana a morir. Y no se extraña, porque eso es lo que pasa. Cuando un extranjero se junta con un mexicano, se hace 100% mexicano. Oye, chica, yo creo que van a tener que juntarse más seguido con Martín, porque está mejorando su pronunciación. No, pero por su pollo, ¿qué te crees, compadre? Oye, la verdad... Son una inspiración para él. A mí se me preocupa Elizabeth, porque... ¿De dónde son tus papás? ¿De dónde son tus papás? Mis padres son el guerrero. ¿Y cómo puede ser posible que...? Pues así. Así es posible, Elena. ¿Sabes qué? Es que... Ok, so... Tengo siete hermanas y dos... No, somos ocho mujeres y dos hombres. Cinco nacieron allá en México y cinco nacieron aquí. Y de esos cinco, pues, me tocó a mí. ¿Cuál es la número que es? La número ocho, la última, la baby. La ocho. La última. La baby. La baby. Mi español no está tampoco tan... Tan malo. No, está bien, lleno de su broma. Pregúntale a Lucy antes. Oh, my God. Ni podía decir... Chile relleno. Yo no lo comió, pero no podía pronunciar. ¿Cómo decías? No soy la única que habla de chile relleno. Chile relleno, bueno, lleno de queso, de cualquier manera. Oye, pero igual se lo comía riquísimo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué tan difícil es andar con estas bellezas? Pues, la verdad, no tan difícil. Digo, porque salen muchos... No, salen muchos camaradas. Oye, déjame una foto. Pero nunca falta el... El gandallón. El mano larga. Ajá. Que quiera agarrar esos cachetitos. En esos momentos, pues, más que nada es cuando ellas se arriman a mí o se arriman al otro muchacho y dicen, oye, este, este se está pasando de mano. Ándale. Ándale. Eso, así me gusta que las defiendan. Vamos a verlo para que la gente también, sobre todo, este, gente vaya bien respetuoso, ellas están listas para sacarse, así como Gigi, también para sacarse fotos con todos ustedes, pero hay que ser muy, muy respetuosos. La belleza, pues, ahí está, pero por favor, admírenla y no toquen. Nomás un abrazo para la foto y ya. Un abrazo, la foto, bien. Y si no, acá están los dos. Oye, están altotes como él, los dos, entonces... A ver, entonces, ¿cuándo se presentan? Nosotros vamos a estar presentándonos el 9 de junio de 1 a 2. De 1 a 2. Ahí está. Con música de... Cumbia, norteño y tierra caliente. Amonos. Y las tienes que ir a ver, las tienes que ir a ver, cantar. No, no voy, pues sí, voy a estar ahí. Ah, bueno. Voy a estar ahí, voy a estar todos los, más bien los tres días voy a estar yo ahí. No sé qué voy a ir a hacer, pero voy a ver... A comer. No, tienes que ir a apoyar esa. Mira, vamos a ir a apoyar a dos de aquí, vamos a ir a cantar, pero Dimensión Latina FM, su radio por internet va a estar ahí también. Cubriendo. Pues cubriendo, descubriendo, a ver quién va. Vamos a ir descubriendo a ver quién va y quién está. Obviamente a mis chiquillas, a ahí mis caleras y a Isabela Mota, voy a estar ahí. El viernes. El sabadito, el sabadabas, te toca a ti. Ah, no, te toca a ti, Andresito. Entonces voy a ir y voy a ir también a apoyar a todos los que están. Voy a ir a la sorpresa de Gigi Mijares. ¡Eso! Voy a ir a unos buenos pambazos. Y el domingo vas a ir a ver cachetes. El domingito, papá. Antes de ellas va a subir Elena Jiménez, cabrón. Ella viene directamente desde Tennessee. Siete horas de camino, viene para acá. Ya Gigi ya la conoce, Kika ya la conoce, ya la escucharon. Elena, una maravilla. Y después llegan estas bellezas, cantan. Y después llega Remedios Tello, pero antes. Of course. Elena Michel, después Isaias Alejandro. Eso. Y Angelina Victoria. Gigi Mijares al rato. Y luego este muchacho que se llama Lorenzo Vega también. Lorenzo Vega viene con sorpresas también. Así que va a estar muy padre. Va a estar chido. Todo alrededor de lo que es el festival. Vuelvo y repito. Es el festival de las sorpresas, ¿no? Este año, fíjate que sí, muchísimas sorpresas. Y vuelvo y repito lo mismo. Este festival no se trata de Kika. Se trata de Back of the Jars Fiesta, Back of the Jars. Y que vayamos a apoyar el talento de todos ellos que están aportándonos una hora de su tiempo para que nosotros nos podamos divertir, podamos bailar y podamos conocer un poquito acerca más de su música. Así que las chicas las pueden seguir en redes sociales. ¿Dónde? A ver, chicas. Pueden encontrar en Facebook como Damas y los de Alto Calibre. También en Snapchat, en Twitter y en YouTube. Eso. Instagram, amiga. Es que eso te lo dejó. Te tocaba a ti. Ese te lo dejó a ti. A ti te dejó. ¿Cuáles las otras redes sociales? ¿Cuáles otras? ¿En YouTube también? ¿Quién? Ya dijo YouTube. Y Instagram. Oye, me encantan ellas porque yo los sigo a todos en Snapchat, en Instagram, en Facebook. Oye, se dan unas divertidas. Sí. Invitan chiquillas, de veras, en serio. Es que el coraje no es que se diviertan en todo. No me enoja que se diviertan, sí, que no nos invitan. Pero nos dejan ahí fuera de todo eso. Pero cada vez que es un anuncio, le echa con un... Pero hay un dios que todo lo ve. Se exacta la cosa. A ver, ¿cuáles son las redes sociales otra vez? Instagram. A la cámara. Instagram. Pero bueno, vamos a dejar al de Alto Calibre. Teléfono. ¿El mío? No, no. Oye, si le quieres dar tu teléfono a las muchachas para que te hablen, dáselos. Mira, yo dándole sus cinco minutos de fama y el vato me dice, pásaselo a Lucero. Es que Lucero la encargada. Pueden llamar a 773-732-9953. Solo contrataciones, camarada, no manche con su lápiz labial. ¿Otra vez? 773-732-9953. Oye, y yo voy a comprometer aquí al programa de una dosis de remedios para que les hagan la invitación porque vienen sorpresas y... Están obligadas, de aquí no salen hasta que firmen la hojita donde vienen, porque vienen, porque vienen. ¿Por dónde viven, Elizabeth? Yo... ¿Desde dónde vienen? Pues yo vivo por aquí, por la back of the yard, ¿sí? ¡Oh, es mi vecina! ¡Oh, my corchos! Pues tú vas a... Sí, yo vivo por allá también. ¿Todos viven por ahí o viven de diferente lugar? No, yo estoy más al sur. De la zona de los polacos. Nada. Donde viven los polacos. No, ella no está por lo de los polacos, están acá en la Clark y la... Por la Clark y la Luntz, por allá están los polacos. ¡Andale! Ah, yo radico aquí en Chicago. Radico, pues todos radican en Chicago. Pues ahí están nuevamente la presentación, la invitación nuevamente. Los esperamos el 9 de junio en la fiesta back of the yards, en el escenario principal de 1 a 2. ¡Eso! ¡Ese es lucero! ¡Ojos hermosos! ¡Excuse me! ¡Excuse me! Acuérdense que en este festival va a haber taco de ojo para el que venga. Así que traigan sus ojitos porque el taco va a estar arriba del escenario. Más bien los lentes. No, no, traigan bien sus lentes bien limpiecitos para que vean los cachetes y luego los ojos. Los ojos, los cachetes. Los ojos, señores, los ojos están acá arriba, los otros no. Bueno, sí, también, ¿verdad? Oiga, es que la gente no tiene la culpa de que tú te esponges de cierta parte porque te van a ir. ¡Ora! ¡Yo no dije que iba a ser yo! ¡Oy, por qué me apunta a usted! ¡Eso ya sonó personal! ¡Eso ya sonó personal! Martesillo trae flecha amarrado conmigo de verdad. Kika va a estar celebrando 10 años. Bueno, mira, vuelvo a lo mismo. A ver. Este evento no se trata de Kika. Yo simplemente voy a hacer una champa. Pero nos vemos. Nos la vamos a pasar súper bien. Entonces ya no te voy a llevar pastel. ¡Oh, oh! Ahorita no lo comemos el pastel. ¿Sabe qué? La cosa, la cosa... Kika, mira, Kika, cállense en la boca, por favor. Yo creo que... Denme, denme sus cinco minutos. Denme mis cinco minutos. Está bien usted. El evento no es para usted, no es suyo. Usted va a trabajar ahí. Sí. ¿Pero por qué nos quiere privar a nosotros de... No, ¿por qué? Porque, espérame, es que la festejada vamos a ser VIP. ¡Eso! Ah, bueno, así te lo perdono todo, todo, que nos hayas dicho que quién sabe. Mira, algo, algo que... Ya, al Andrés cocinándote el pastel y todo. Espérame, el Chocoplán. Algo, algo que quería comentar de estas niñas que mis respetos. La vez pasada que hubo un festival, esta niña, Elizabeth, estaba... Mira qué carapones, yo no fui. Sí, estaba, estaba enferma, estaba en el hospital y aún así llegaron a la presentación. ¡Guau! Mira, ¿qué dijiste? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Luzaro? No, Elizabeth. ¿Y qué dijiste? ¿Qué te pasó? Permíteme tantito, quítenme el suero, voy y vengo. Es personal. Pero sí lo quiero comentar para que... Para que vean el profesionalismo de esta solita, sino a una familia. Exacto, sí lo quiero... Sí. Sí lo quiero resaltar porque para que vean el profesionalismo de estas niñas, a pesar de que están muy chiquillas, las conozco ya, están muy jóvenes, pero a pesar de eso sí son muy comprometidos y no nada más ellas, todos los de la agrupación están muy comprometidos en lo que están haciendo. Desde que las conozco siempre puedo decirte que cuento con ellos y ellos tienen el tiempo disponible. Yo sé que son de las agrupaciones que puedo decir que cuento con ellas y por eso están donde están y yo sé que van a lo grande. Y vamos a trabajar juntas en un proyecto que por ahí se sacó. ¡Qué padre! ¡Qué bueno, muchachas! Nosotros formamos damas y los de alto calibre en el 2014. Así que imagínate... Porque ya llevan seis años, cinco años más o menos. Fíjate ya cuánto tiempo tienen. Entonces empezaron con niñas de alto calibre, ¿no? Te perdiste esa oportunidad. Ya son adolescentes. El alto calibre así empezó el grupo de exposición, damas. Las damas. Yo cuando escuché por primera vez damas y los de alto calibre, yo me imaginaba unas señoras cuarentonas. Como yo. Eso ya, eso ya, eso ya, eso es pleito. No, no, no. Mira, mira a Martín Sillo. Martín Sillo es una tira de malo. Muchachas, me ayudan porque de veras en serio, me agarran porque... Él es un dulce y ella es un amor. Respira. Por eso, porque son bien tiernas ellas y yo bien agresiva, me agarran porque si... Si me lo friego en jaz de gana. Que le pegue, que le pegue. Apóyeme, apóyeme por favor. No, no, no. No, no. Agárrala por ahí porque si no, entonces sí se pone medio brava la camarada. Bueno, así que pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Nuevamente, a ver, tú que casi no hablaste. Pues no lo dejaron, pobrecito. Abájate ya. Yo estoy acostumbrado a estar atrás y no decir nada. Soy el baterista. Yo soy el de seguridad. Es un amor. Oye, era ese. Oye, es el lucero. ¿Qué nombre de otro camarada que no vino, no? No sé. Es el bajista. Un saludo. Sí, es el bajista que ahorita está trabajando, bien trabajador, el muchacho. Aquí dice alguien tiene que trabajar y no somos nosotras. No le creí cuando dijo, bien trabajador, el gato. De todas las veces que falta, hoy no quiso faltar, desgraciado. ¿Cómo se llama el bajista? Se llama Moisés. Mándale saludos a Moisés, no es el mala onda, ¿no? What's up, bro? Let's go, what's up, bro. Lo perdiste. ¿Puedes decir cómo lo hizo? What's up, bro? Oye, hoy no pudimos usar esta frase que decía, ¿qué pasa, desgraciado? No, 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 hubiéramos, porque si estuviera aquí, hubiéramos dicho. De las damas y los de alto calibre, Lucero, Elizabeth, Gabriel, Miguel y Moisés. Por eso no te hace caso, porque le ganas el nombre. Es que de que no hablas, se me olvidó su nombre del vato, por si yo no tengo la culpa. Ok, ahora sí, Miguel, Elizabeth, Lucero y el camarada que no vino, se llama Moisés. Moisés, el desgraciado que no vino. Nuevamente, la invitación a Bajo Tijac. Los invitamos nuevamente, nueve de junio, a la fiesta Back of the Yards, escenario principal de una a dos. Ahí está. ¡Órale! ¡Eso! ¿Algo ya que quiere agregar, Erika, por último, Erika? Que se despida Gigi y ahorita yo salgo. Gigi. Yo soy Gigi Mijares y, bueno, los esperamos en el fiesta Back of the Yards unos junios siete, ocho y nueve, donde me estaré presentando el sábado con sorpresas. Y también el domingo, no se les olvide, vamos a estar ahí desde que se comienza hasta que se termine. Y, bueno, muy pronto estarán mis canciones disponibles a través de todas las plataformas como Gigi Mijares. ¡Ahí se los encargo! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Echa! Toda hermosa la escritura. ¿Ve cómo se mejora el español? Sí, la llora. Absolutamente. Bueno, pues, muchísimas gracias por el espacio nuevamente, Remedios, Prince. ¡Thank you! ¿Cómo te llamas? Pedro. Es que estoy defendiendo. José. José. Pedro, Jacinto y José Tarracatán. Valentín, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Recuerden que vamos a estar festejando, vamos a estar de manteles largos, vamos a divertirnos. Vamos a pasárnoslas bien, muchas sorpresas. Los manteles largos son porque no quedaron a la mesa. Sí, sí, comida, juegos, música, diversión, evento totalmente familiar. Les recuerdo que también hay otro escenario cultural, así que ahí va a haber muchísimas sorpresas también, las reinas que cada año con año las coronan. Vuelvo y repito, viernes se estarán presentando comparsa de chinelos, muchas sorpresas, Felipe Vázquez, Tropical, Sol de la Costa, Los Chihuats, Sábado, Andrés Posada, Cuestión de Tiempo, Chispa del Sabor, Los Corp, Katy Navigato y El Mariachi, Sol de Oro, Yaguat City 7, bandas de México vienen a Grupo Ailín, Sonora Santanera, Domingo, Salvador López, Damas y los del Alto Calibre, que aquí están, Remedios Teyoy, Poder Versátil, Grupo Orgullo Costeño, Herradero Show, Lorenzo Vega con banda Perla Bonita, banda que otra banda que viene también que se va a estar presentando, la señorita Gigi Mijares y cerramos con manteles y pues el show con la sonora dinamita. Absolutamente. Y pues así que la invitación para todo el mundo, evento totalmente familiar, totalmente gratis, así que los esperamos en la Damon y la 47, fiesta Back of the Jars, así que los esperamos ahí, dime. 7, 8 y 9 de junio. Junio 7, 8 y 9, ya se acerca la fiesta, aparten, pueden llevar su silla, llegar desde temprano para que no se pierdan el evento, llevar su sombrilla para el solecito, porque está un calor cachondón. O de repente se cae poquita agüita ahí, nada, porque el show no se para, el show continúa. No, fíjate que es uno de los festivales que a mí me ha tocado estar, que ha estado la lluvia, todo lo que da, y la gente se va, pero por el paraguas y regresa. Te lo juro, ya anda bailando con el chamaco, la sombrilla y ya no me va a ir a bailar. Me encanta, me encanta. Entonces, este, pues el punto es pasándola bien, no importa con quién vayas, como vayas, o en donde estés, pásatela padrísimo, disfruta de la vida, es una. Y pues muchísimas gracias por todo. Excelente. Simplemente su amiga Kika, siganme a través de mis redes sociales, y nos vemos en Back of the Yards. Gracias por ponerte a la playera de Oh My Courchus, muchas gracias. Me debes una chela, luego hablamos de eso. Una lana, una lana, dijo el borrego. Pues muchísimas gracias a ustedes, Kika, no solamente por estar aquí en este programa, pero has estado también en otros, no solamente con lo de fiesta de Back of the Yards, pero otras cosas. Gracias a la querida Sofía, que por acá, en lo cultural, supongo que va a andar acá acompañándonos. Sí, también Sofía, ahí va a estar, claro que sí. Que también es parte de una dosis de remedios, recuerden que es nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro contacto. Es la embajadora, acuérdate. Nuestra embajadora por allá, el Martín Línez, la embajadora, yo le digo que es mis ojos, mis oídos, mi mano. Nuestros. Que da allá a nuestra gente, no solamente en Michoacán, no solamente con nuestra gente pura fecha, pero con todos los lugares donde han llegado, como fue Nayarit, que estuviste también allá con ella. Claro que sí. Y pues estará seguramente acá en nuestro escenario cultural que se estará abriendo. Pues de hecho, ella va a estar ahí disfrutando también del talento de los artistas. Si no está le peo. Ya está, no, no, ella ya está comprometida, ya está en la lista, así que ella va a estar con nosotros a lo largo del fin de semana, también compartiendo y disfrutando de la música también, obviamente. Pues por eso, muchísimas gracias, mi querida Gigi, también por acompañarnos hoy y en otras ocasiones que has estado con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por brindarme este apoyo y también por abrirme las puertas aquí, estar con ustedes ya por segunda vez, ¿verdad? Este, muchísimas gracias y vamos a seguirlos apoyando desde donde quiera que estemos y bueno, no se les olviden seguir a una dosis de remedio. Eso, 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 eso. Y a ustedes chicas, muchísimas gracias. Gracias, eh, Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, yo sé. Miguel, Moisés, que no vino. Miguel, Moisés, el desgraciado. Lucero y Elizabeth. Lucero y Elizabeth. Elisabeth es como la sensual, la sexy, porque la sexy. Es la sexy. La coqueta. Y bueno, también agradeciéndole muchísimo a mi jefe, 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 mi Freddy, 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 que este, pues mira, fuimos muchitos el día de hoy. Aguantándonos. No nos aguanta, somos insoportables y tú tienes una paciencia. Gracias, jefe, este, por abrir estas puertas de, de esta, tu, tu radio, nuestra familia, Dimensión Latina FM, su radio por internet, casita de todos, una casita que nos tiene bien bonita. Por cierto, aquí él y su esposa, Mónica, que es muy lindo. Muchas gracias. ¿Y qué te parece si en vez de echar relajo y gritar y todo eso, nos despedimos con el comercial de Back of the Yard? Me parece más que excelente. ¿Te parece? ¿Usted qué dice? Sí. Y en lo que lo pone, nosotros vamos a hacer así en la cámara. Así como que muchísimas gracias a ustedes. Ahí los esperamos. No se esconecten, no se da. Oh, my, corcho. Oh, my, corcho, es a las nueve y media. No se lo pierdan ahorita mismo aquí por Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Esto fue Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Esto fue. El Concilio Comunitario de Back of the Yards, servicios especiales número 10 y la Asociación de Dueños y Operadores Hispanos de McDonald's se complacen en presentar el fabuloso festival anual Fiesta Back of the Yards, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio en la calle 47 entre la Damen y la Ashland. Entrada gratis con la actuación estelar de la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Lorenzo Vega, acompañado de Banda Perla Bonita, Gigi Mijares y desde México la Banda Láser y Banda Cobra Junior y muchos más. Patrocinan McDonald's, Comcast, Xfinity, Coca-Cola, Goya Foods, los Chicago White Sox y ComEd. Trae a toda la familia para disfrutar de un fin de semana feliz. Tenemos tu música favorita y también deliciosas comidas típicas, artesanías y juegos mecánicos. Dos escenarios con bailes folclóricos, shows de talentos y de los grupos musicales. Te esperamos para que celebres con tus familiares y amigos en el festival de Back of the Yards todo el fin de semana, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio en la calle 47 entre la Damen y la Ashland. No te lo puedes perder. La diversión te espera en tu festival de Back of the Yards. La única estación de los latinos en Chicago y el mundo. Dimensión Latina FM. Solo música buena.